Muy buenas tardes. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación les da la Nos acompañan en este acto el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades. Para iniciar este acto, toma la palabra el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del ISUO. Buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a esta jornada de análisis sobre la Ley General de Educación Superior que fue publicada en el diario oficial de la Federación el pasado martes 20 de abril, hace dos días. Nos acompañan el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la Universidad Nacional, la doctora Guadalupe Valencia, nuestra coordinadora de Humanidades, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general de la Universidad Nacional, la doctora Angélica Buendía, de la Universidad Autónoma Metropolitana, se incorporará el maestro Javier Mendoza, y como moderadora en esta primera mesa, estará la doctora Ángeles Valle. Agradecemos la presencia de académicas y académicos de nuestro instituto y de la UNAM, así, de manera muy especial, como de estudiantes de la UNAM y de otras universidades. A todas y todos, muchas gracias por acompañarnos. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación tiene como responsabilidad pensar los temas más relevantes del acontecer educativo y universitario. Y en este sentido, es que nos hemos abocado a cumplir con ese compromiso que no lo es sólo para nosotros, sino que es un compromiso de la Universidad Nacional. En tal sentido, hemos convocado a una decena de voces expertas en esta temática para dialogar acerca del nuevo marco normativo que regirá el campo educativo superior a partir de este momento. Escucharemos primero las palabras de la señora Coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia, que generosamente ha aceptado acompañarnos. E inmediatamente después, escucharemos las palabras del señor rector Enrique Graue Víjers, quien nos dirigirá un mensaje especial con motivo de la realización de este encuentro académico. Sean todas y todos bienvenidos. Doctora Guadalupe Valencia, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho al doctor Hugo Casanova Cardiel, titular director del ISUE, nuestro instituto especializado justamente en educación y en educación superior, por haberme invitado a esta inauguración. Saludo con mucho gusto. Gracias. Y dar cumplimiento sobre todo al mandato constitucional establecido en el tercer artículo de nuestra Constitución con un enfoque de equidad, de excelencia y de inclusión, como lo ha querido hacer siempre. Y lo está haciendo nuestra querida UNAM. Además, se crean ciertos modelos para que los espacios universitarios se puedan consolidar justamente como espacios en donde tendamos hacia la equidad, la igualdad, la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres, así como espacios en donde se fomenten medidas para promover el bienestar está cívico mental hacia los estudiantes. Algo que está también entre nuestros anhelos y por los que hemos venido trabajando. De manera que no me queda sino aplaudir esta ley y desde luego invitar, y así lo está haciendo ya el doctor Hugo Casanova, a que sea ampliamente discutida, divulgada, y que estemos siempre pendientes de que su mejor cumplimiento esté también incorporado en nuestras instituciones, en los dispositivos y en los mecanismos que nos demos nosotros para ello. Muchísimas gracias y yo espero que este sea un evento de deliberación y de debate muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora coordinadora. Escuchamos ahora las palabras del doctor Enrique Grago. Muchas gracias, doctor Hugo Casanova, director de IRISUE, por esta invitación a estar presente en estas jornadas de análisis sobre la recientemente promulgada Ley de Educación Superior. Esta ley, si ese resultado de una amplia consulta, que iniciara con foros a lo largo y ancho del territorio nacional, a los que se sumaron iniciativas de diversos grupos de trabajo, pero también es el producto de revisiones, de acuerdos y de comentarios puntuales, y por supuesto, de una amplia difusión en el seno de las nubias. Así logró un consenso general de una comunidad universitaria, que si bien es diversa y plural, toda ella converge en el espíritu de esta normatividad, que pretende ser inclusiva y respetuosa de la historia de la educación superior en nuestro país y que busca su expansión y su permanente superación. Por eso, y no por otra cosa, tuvo una aceptación unánime o abrumadora en el poder legislativo. Lo he dicho con anterioridad, debemos felicitar y hacerlo públicamente al doctor Luciano Conchero, subsecretario de Educación Superior, delicadísimo actor de esta iniciativa y motor principal de ella, por el logro de que tengamos una ley con la que nos sentimos satisfechos e identificados. El artículo segundo de ella fortalece significativamente la autonomía e impide que intereses ajenos a las universidades busquen modificar nuestras reglamentaciones o formas de gobernarnos sin el acuerdo específico de nuestras comunidades. También hay que celebrar los avances que en gratuidad se podrían llegar a dar y serán. Y hay que los presupuestos que la Federación otorga a las universidades públicas nunca serán menores a aquellos del año inmediato anterior. ¡Qué bueno, señor director de LISUE, que organiza estos foros, que nos permitirán reflexionar sobre los alcances de la ley, su estructura y las mejores formas de participar como instituciones en el mejor desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior! Enhorabuena por esta gran iniciativa. Muchas felicidades y que por nuestra raza hable el espíritu. Muchas gracias. Damos un lapso para que se instale la primera mesa. Nos despedimos la doctora Valencia y un servidor nuevamente. Muchas gracias, las reitero. Reconozco muchísimo el tiempo que se ha dado para acompañarnos. Y, insisto, es un breve paréntesis de instalación. Y damos paso, cedemos la palabra a la doctora María de los Ángeles Valle. Muchas gracias, doctora. Gracias, Hugo. Muchas gracias, doctor Casinova. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos los que nos acompañan esta tarde, y muy especialmente a nuestros distinguidos panelistas de esta primera de dos mesas de discusión sobre la Ley General de Educación Superior. A riesgo de ser un tanto reiterativa, me gustaría comentar que precisamente como mencionó el doctor Casinova, apenas el pasado martes 20 de abril se promulgó la Ley General de Educación Superior, esta nueva ley que abroga, que deja sin efecto su antecedente, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que data de finales de los años 70 y que además de que su carácter era más técnico y estaba orientada, como su nombre lo indica, básicamente a la coordinación de la educación superior, se había visto rebasada en el marco de la amplitud, diversificación y complejización del sistema de la educación superior en años más recientes. Esta nueva y en muchos sentidos única por su magnitud y trascendencia Ley General de Educación Superior resulta de un proceso de participación de múltiples actores, como ya nos mencionaba el señor rector. Partidos políticos, académicos, especialistas y tomadores de decisiones de diversos órganos e instituciones, entre los que podemos mencionar a la propia Secretaría de Educación Pública, a la NUYES, cuya participación fue muy amplia y fundamental, y por supuesto la propia UNAM, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Derecho, del Instituto de Investigaciones Sociales, del Instituto de Investigaciones Económicas y, por supuesto, del propio ISUE, que asume su compromiso académico al organizar y llevar a cabo, a escasos días de su promulgación, la realización de este primer evento de análisis de la ley que hoy nos reúne. No quisiera omitir el hecho de que esta ley ve la luz como resultado de un esfuerzo de concreción y de consensos entre las partes, si bien nunca al margen de la polémica, como cualquier proceso complejo. Por una parte, ha habido voces diversas de malestar por una falta de comprensión y de recuperación cabal de algunas posiciones y planteamientos. Por otra parte, y como universitaria, destacaré aquella otra polémica suscitada por un asunto históricamente central en la vida universitaria, resultante de una omisión inicial del carácter autonómico de las instituciones de educación superior, cuya primera revisión del documento que hoy nos ocupa denota haberse subsanado. Ya nos lo precisarán nuestros especialistas seguramente el día de hoy. Conoceremos asimismo sus primeras impresiones en torno a otros aspectos tan diversos como centrales, entre los que podemos mencionar, a riesgo de quedarme muy corta, los siguientes. El sentido a la reglamentación del artículo tercero de la Constitución Política y el establecimiento de las bases para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la enseñanza de este nivel y sobre la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior de instituciones públicas, así como para garantizar la cobertura universal con equidad y excelencia. Sobre la regulación de la concurrencia de la federación y las entidades federativas en su financiamiento. Sobre el establecimiento de un sistema para la evaluación y acreditación de dichas universidades, institutos tecnológicos y la educación normal. Sobre la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en los centros escolares. Sobre el acceso de las personas con discapacidad a este grado de estudio sin ningún tipo de discriminación. Estos, entre muchos otros aspectos, sin dudas centrales, que ahora se me escapan y que seguramente estarán presentes el día de hoy con nuestros especialistas. Sin más preámbulo, me gustaría pasar, si me lo permiten, a presentar a nuestros invitados para abrir la reflexión de esta primera mesa sobre nuestra Ley General de Educación Superior. El doctor Leonardo Lomeli Venegas, doctor y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de la Facultad de Economía, entidad que dirigió en el periodo 2010-2015. Sus líneas de investigación son la política social, la historia del pensamiento económico y la historia de las instituciones económicas y políticas, sobre las cuales ha escrito numerosas obras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Economía Política y de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Desde 2015 fue designado secretario general de la UNAM, cargo que ocupa actualmente. Bienvenido, doctor Lomeli. La doctora Angélica Buendía Espinosa, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, es profesora investigadora en el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, SEDE Xochimilco, el cual dirige desde el 2018. Sus líneas de investigación son procesos de institucionalización y cambio en la educación superior, análisis institucional del sistema universitario mexicano y estudio y análisis comparado de las políticas públicas en la educación superior pública y privada. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano, LAISU. Bienvenida, doctora. Buen día. El maestro Javier Mendoza Rojas, colega del instituto, es maestro en sociología por la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y profesor en el programa de posgrado en pedagogía de esta universidad. Se especializa en política universitaria y financiamiento de la educación superior. Temas sobre los que ha publicado una gran cantidad de libros, capítulos de libros y artículos. Bienvenido, Javier. Y el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, es doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Université de París II, Panteón Asas. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Actualmente, es el abogado general de la UNAM, cargo que ocupa desde el 2020. Pues, bienvenidos a todos y le cedemos con mucho gusto la palabra, en primer lugar, al doctor Leonardo Lomeli. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación por habernos invitado esta tarde a reflexionar sobre la Ley General de Educación Superior tan solo a dos días de haber sido promulgada por el Ejecutivo Federal. Como bien decía ya Ángeles, esta ley sustituye la Ley de Coordinación de la Educación Superior que fue promulgada en diciembre de 1978 y a lo largo de estas más de tres décadas hubo varios intentos por reformar la ley, esta ley de coordinación. Sí, algunos de estos intentos y bueno, justo parte del problema de esta reflexión que se llevó a cabo en distintos momentos, tenía que ver precisamente con el hecho de que había muchos temores de que no se escuchara a todas las voces que sin lugar a dudas tenían mucho que decir sobre qué era deseable que fuera considerado en una Ley General de Educación Superior. En distintos momentos, y yo recuerdo en particular el sexenio anterior, se habló de proyectos que ya estaban muy avanzados y en consecuencia hubo incluso especulaciones sobre si podría en un momento dado haber algunos retrocesos con relación a lo que a lo largo de las décadas se ha venido construyendo en nuestro país con relación a la educación superior y en particular en las instituciones públicas de educación superior. En los últimos años tuvimos, por otro lado, distintos intentos desde algunos legislativos estatales por reformar la mayor parte de las veces de manera unilateral, o sea, iniciativa de legisladores y sin tomar en cuenta la opinión de los universitarios, las leyes orgánicas de algunas universidades autónomas de los estados de la República. Entonces, había una preocupación sobre esta, que es sin lugar a dudas una de las grandes conquistas de la educación superior pública en nuestro país, que es la autonomía universitaria. Una historia que, bueno, a lo largo del siglo XX tuvo diversos momentos, algunos de ellos dramáticos, de la lucha por la autonomía y que es precisamente en el sexenio, en el que también se promulgó la ley que se acaba de abrogar, la ley de coordinación de la educación superior, cuando se incluye en el artículo tercero constitucional la autonomía universitaria, el sexenio de José López Portillo. Era importante, por supuesto, elevarla a rango constitucional, pero también es muy importante garantizar que esta autonomía se cumpla, que sea efectiva. Y la autonomía no solamente tiene que ver con el respeto a las universidades para que definan su gobierno interior, para que definan, por supuesto, los procesos de ingreso de su personal académico, sus planes de estudio, para que garanticen la libertad de cátedra y de investigación, para que definan los mecanismos de ingreso de los estudiantes a las mismas. Una dimensión de la autonomía que también es importante, necesariamente tiene que ver con el financiamiento. Y ese ha sido un tema que a lo largo de las décadas se ha discutido, porque a una universidad y a cualquier institución pública de educación superior o de investigación se le puede asfixiar por la vía del financiamiento cuando depende principalmente del subsidio público. Entonces, eran preocupaciones que estaban presentes siempre que se abordaba el tema de una nueva ley general de educación superior, que nadie dudaba que era necesario desactualizar a la ley de coordinación, que era importante incluir una visión de conjunto del sistema, que no solamente incluye a las universidades públicas, que son autónomas por ley, que incluye a otras instituciones de educación superior, también públicas, que incluye también a las instituciones privadas. Y, bueno, esta ley también incorpora la enseñanza normal en la ley. Y esto, sin lugar a dudas, abre toda una reflexión sobre la formación de los docentes en el futuro en los otros niveles educativos. Pero algo que también es de destacarse es que a lo largo de estas décadas la educación superior en nuestro país creció mucho, pero también creció muy desordenadamente. Hay una gran cantidad de instituciones privadas que no son las universidades más conocidas por la opinión pública, son universidades privadas pequeñas que han proliferado en los últimos años, que absorben buena cantidad de la demanda de educación superior y no necesariamente con los estándares de calidad que son deseables. Entonces, tan solo regular esta parte de la oferta de la educación superior era muy importante. Entonces, generar los mecanismos de concertación entre los distintos tipos de instituciones de educación superior, generar compromisos también entre los distintos niveles de gobierno para garantizar su funcionamiento y su financiamiento adecuados. Y al mismo tiempo, respetar la autonomía de las instituciones que la tienen por ley no parecía una ecuación fácil. Y creo que una virtud de la ley que se acaba de promulgar, sin lugar a dudas, es que se hizo un esfuerzo muy importante de concertación en el que, como ya se ha señalado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior desempeñó un papel muy importante. Lo desempeñó también nuestra universidad. Hubo una participación destacada de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Derecho, del Instituto de Investigaciones Sociales, del ISUE, y de otras entidades académicas, de otras universidades de nuestro país, de instituciones de educación superior, que aunque no son autónomas, sí son indudablemente referentes nacionales en las áreas que en ellas se cultivan. Y creo que el resultado es esta ley, que ciertamente no es la panacea, no resuelve todos los problemas, pero sí dota de un marco mucho más actualizado a la educación y crea instancias para poder planear el desarrollo de la educación superior a largo plazo. Pone énfasis en la necesidad también de diseñar el crecimiento de la educación superior y de hacer un análisis también y compromisos en materia de financiamiento en el largo plazo que son muy necesarios para poder garantizar la continuidad de los proyectos educativos. Seguramente muchos extrañarán que no se mencionen por su nombre los presupuestos multianuales como se hubiera querido. Bueno, pues eso requiere de una reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que no es sencilla, pero que es deseable. Pero sí se habla de la necesidad de fijar los programas de expansión de la educación superior en un horizonte de largo plazo. Se habla también de un tema que es muy importante a la luz de lo que se está discutiendo también en estos momentos en el poder legislativo, que es la necesaria coordinación del Sistema Nacional de Educación Superior con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se está discutiendo la ley del sector de ciencia, tecnología, innovación y humanidades y es muy importante, creo yo, que se aprenda en este ejercicio que se está llevando a cabo la experiencia de esta ley. Es muy importante que se consulte a las instituciones involucradas, es muy importante que se escuche a las academias, a las asociaciones científicas, a todos los que tengan que opinar, porque estamos hablando de un sector muy importante para el desarrollo del país, pero también de un sector organizado que tiene mucho que decir y mucho que aportar para que, por la vía precisamente de construir consensos, garanticemos el desarrollo de las ciencias, de las humanidades, del desarrollo tecnológico, de la innovación, de tal forma que nuestro país pueda acelerar el desarrollo económico y social en este siglo. Hacer una reforma a espaldas de las instituciones de educación superior hubiera generado indudablemente problemas muy serios y afortunadamente se siguió la vía de la concertación y esperamos que esta experiencia exitosa se replique en el sector de ciencia, tecnología e innovación. En materia de autonomía, la ley tiene una gran virtud. No solamente reconoce algo que, pues, digo, choza de paso, ya está en la Constitución, sino que creo yo que sale al paso de estas tentaciones que hemos visto en los últimos años por imponer a las universidades públicas leyes que responden más a las visiones y a las preocupaciones de legisladores o de grupos que no necesariamente reflejan el sentir de las comunidades universitarias. Y al respecto es muy importante lo que el artículo 2 de esta ley establece cuando afirma que los procesos legislativos relacionados con las leyes orgánicas de las universidades públicas en todo momento deberán respetar de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere en este caso el párrafo anterior que alude a la fracción séptima del artículo 3º de la Constitución Política en donde se establece claramente la autonomía universitaria por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley de gobernarse a sí mismas, realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como administrar su patrimonio. Ningún acto legislativo, dice la ley, podrá contravenir lo establecido en la fracción séptima del artículo 3º constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. Creo que esa es una garantía a la autonomía y creo que honra también una tradición que en el caso particular de la universidad tiene que ver con la manera con la que se elaboró la ley orgánica vigente de esta casa de estudios. Surge de un conflicto en el cual en algún momento tuvimos división en el consejo universitario, nuestro máximo órgano de gobierno, tuvimos renuncias de rectores y es una junta de rectores a propuesta del presidente de la república, bueno, y el presidente interviene a propuesta de los propios universitarios, la que designa al doctor Alfonso Caso como rector interino la que elabora un primer proyecto de ley orgánica que es presentado a un consejo universitario que es el IJ Ex Profeso y es este consejo universitario el que envía esta ley orgánica al poder legislativo federal, en este caso a la Cámara de Diputados y ese es el origen de la ley orgánica. Por supuesto que las leyes pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que no se puede hacer es en este caso y creo que es un reconocimiento a la autonomía de las universidades, hacerlo espaldas de sus comunidades y menos en coyunturas que claramente están definidas por intenciones ajenas a las que tienen que ver con el desarrollo de la universidad de la que se trate. Por eso es por lo que yo creo que esta ley orgánica tiene todavía allá más de siete décadas tantas virtudes y por eso es por lo que creo también que la Ley General de Educación Superior que se promulgó este martes recupera mucho de lo que han construido las universidades y las instituciones de educación superior a lo largo del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XXI, lo actualiza y nos da un buen fundamento para poder planear de manera más sistemática involucrando a todos los actores relevantes establecer un diálogo fluido con el propósito de encauzar la educación superior por los cauces que quisiéramos que nos permitan alcanzar un mayor grado de desarrollo para este país. No cabe duda que para que este país pueda cerrar todas las brechas en materia de desigualdad que le caracterizan, se necesita apoyar la educación superior. Se necesita educación superior de calidad y pertinente para atender los problemas nacionales. Eso es un compromiso con el que la Universidad Nacional Autónoma de México siempre ha estado involucrada. Es un mandato fundacional, es algo que nos une con las demás instituciones de educación superior y confiamos en que sabremos honrar la confianza que esta ley deposita, reitera una vez más, en estas instituciones. Así que yo celebro la aprobación de esta ley. Es perfectible, por supuesto, pero creo que sienta un piso interesante para abrir una discusión sobre el futuro de la educación en nuestro país y la manera de perfeccionar su sistema nacional de educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lomelí. Le agradecemos mucho sus palabras. Les cedemos ahora la palabra, el micrófono, a la doctora Angélica Buendía. Angélica, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez un gusto saludarlos. Ángeles, un gusto saludar. Bueno, yo voy a compartirles una presentación que he preparado. Primero, bueno, agradecer nuevamente al doctor Hugo Casanova por la invitación y compartirles pues estas reflexiones sobre el tema que hoy nos ocupa y que ya han señalado tanto quienes nos hicieron la introducción al evento de hoy a estas jornadas como precisamente también Ángeles, la doctora Ángeles Valle como moderadora y por supuesto el doctor Leonardo Lomelí al señalar la relevancia que tiene hoy para la educación superior mexicana contar ya con una ley general de educación superior que pues ya tras varias décadas así pues un buen número de años podemos hoy tener una ley general de educación superior y eso creo que tenemos que reconocerlo quienes formamos parte y prácticamente todos los involucrados con la educación superior del país pues reconocer que es un gran logro para la educación superior del país y reconocer también que un proceso de construcción de una ley yo no me atrevería a decirlo en términos jurídicos, técnicos o de técnica jurídica pero un proceso de construcción de una ley como la que hoy tenemos ya lo han dicho es un proceso complicado es un proceso muy detallado y ha sido un proceso en donde la participación la actuación y la voluntad de muchos actores de la educación superior se ha puesto como un principio un principio básico para poder llegar a el martes que creo que todos celebramos poder tener ya promulgada la ley general de educación superior voy a hablar ya han comentado varios temas relevantes el doctor Lomelí ha señalado ha puesto un contexto histórico muy importante en términos de lo que representa la ley y particularmente el tema de la autonomía yo voy a hacer una presentación que aborda o quisiera abordar algunos elementos que veo tanto en el contexto en que se procura y además se promulga la ley como los retos que implica ahora tener una ley de esta magnitud reconocer la complejidad del sistema de educación superior mexicano que evidentemente cuando uno lo compara cuando hace comparaciones con otros países pues sabemos que es un sistema complejo muy diverso y que además atraviesa por sus lógicas distintas dinámicas no solamente en términos políticos sino también en términos de el compromiso que tiene la educación superior con el país entonces voy a tocar estos dos grandes temas que es el contexto y el diagnóstico de la ley general de educación superior que está detrás de la ley y algunas aproximaciones y retos que yo veo en la implementación y que evidentemente contar con la ley es un gran acierto es un gran logro que hoy la tengamos pero que creo que tenemos que mantener pues muy atentos pero sobre todo tener el compromiso y la voluntad todos los actores empezando desde los actores que estamos en la universidad los profesores las y los profesores las y los estudiantes los aparatos de gestión de las instituciones el gobierno por supuesto y todos los organismos no gubernamentales gubernamentales esta procuración de la participación más amplia y la vinculación de la educación superior con otros actores tenemos que estar puestos y con la voluntad de lograr un proceso de implementación que nos involucra a todos y que creo que tenemos que partir de esta idea de que un cambio institucional como el que ha ocurrido como el que está pasando ya y con la ley ya aprobado implica también una serie de cambios institucionales de otra magnitud de otra dimensión pero también de cambios quizá organizacionales y cambios de los actores que nos permitan ver pues los beneficios o encontrar las limitaciones de la propia ley ya lo han dicho es una ley perfectible sí pero creo que es un gran logro y tenemos que reconocer ¿cuál es el contexto que creo que se ha señalado de alguna manera y que me parece que la ley procura y retoma en su formulación y a la que hay que avanzar en términos de su implementación primero es que si hay un acierto o por lo menos que se ha hecho explícito probablemente estaba en el pasado pero si hay un acierto me parece a mí en el diagnóstico que se ha venido manejando y que se manejó en este gobierno es el asunto de la desigualdad como un problema estructural y que evidentemente con la pandemia que estamos viviendo con el confinamiento y con lo que ha pasado ya después de un año de pandemia pues hemos visto que se ha intensificado que es el tema de la desigualdad que pasa por muchos ámbitos de la vida social pero que evidentemente en la educación se ha hecho patente todos los días en todos los hogares y en todos los niveles educativos y entonces creo que la ley la ley tiene detrás de su espíritu o tiene en su espíritu este asunto de reconocer que la desigualdad también trastoca a la educación superior y en ese sentido veníamos de una concepción de la educación superior y por lo tanto de la implementación de las políticas de los programas que le daban sentido a la ley para la coordinación de la educación superior de un eje más pensado en la evaluación más asociado al tema del financiamiento con logros también con aciertos pero también con pendientes a buscar una ley de educación superior una ley general que reconociera la diversidad que buscara avanzar hacia la equidad y que precisamente reconociera que no estábamos o no tenemos todavía un contexto de justicia y equidad educativa en la educación superior y en general en todos los niveles educativos pero a nosotros digamos nos interesa la educación superior como el eje de nuestra investigación y en ese sentido bueno evidentemente que quisiéramos pasar de este contexto de desigualdad que la educación pudiera ser que la educación superior pudiera ser un eje de transformación y de cambio social y en la educación superior evidentemente hay relaciones y hay interacciones con los otros niveles educativos con la educación obligatoria por supuesto ahora con la propia educación superior con la concepción de gratuidad y obligatoriedad de la misma incluso con la educación no formal a veces pareciera que la educación superior no pasa por la no educación y también tenemos ahí un compromiso importante y que evidentemente el tema detrás de donde se pudiese modificar tenía que considerarse en la ley el asunto del financiamiento para la educación para la ciencia y la tecnología en general pero particularmente el compromiso del financiamiento y por supuesto la idea de poder avanzar me parece a mí que está detrás y en algún momento la ley lo dice pues de avanzar hacia un sistema nacional de educación superior con una gobernanza que implique una mayor colaboración y participación entre todos los actores el estado el gobierno las propias instituciones de educación superior o las organizaciones universitarias como las nuestras las autónomas pero el resto de instituciones los profesores los investigadores en sus diversas trayectorias las y los estudiantes lo que a veces se reconoce como la gestión o los directivos de las instituciones y otros grupos de interés con los que generalmente estamos vinculados entonces creo que en su espíritu la ley reconoce toda esta serie de elementos necesarios para que la educación superior se mantenga o sea y siga considerándose constituyéndose como un eje de transformación y cambio social que tendría hoy más que nunca que buscar pues contribuir a resarcir la desigualdad que creo que a todos nos lastima y nos mueve en términos de lo que pasa en el país reitero creo que hay una serie de preceptos ideológicos teóricos epistemológicos en la ley que un poco resume lo que anteriormente he comentado en la lámina pero que después queda muy claro y entonces bueno la ley me parece que avanza en términos de considerar que se requiere de una mayor gobernanza de una mayor coordinación no solamente entre los subsistemas también con los otros niveles educativos una por supuesto un respeto irrestricto a la autonomía de la que ya habló ampliamente el doctor Lomelía creo que ha puntualizado los temas relevantes sobre la autonomía por supuesto la educación superior como un derecho humano pero una educación superior incluyente que no pasa solamente por el tema como en un tiempo se pensaba de la inclusión el tema de las discapacidades o de las capacidades diferentes sino que pasa por un sentido mucho más amplio de la inclusión y que tiene que ver con la equidad se dice también que reitero el tema del financiamiento es básico y está planteado ahí y por supuesto se señala la relevancia que tiene o que va a tener la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior que ya está en el artículo tercero constitucional y que se busca una educación de excelencia evidentemente que hay también mucho debate en cuanto a si es de excelencia si es de calidad pero yo recuerdo mucho un texto de Pablo Latapi donde dice uno es capaz de reconocer no sé si puedo definir o no calidad o excelencia educativa pero lo que sí uno puede reconocer es cuando algo es bueno regular o malo dice Pablo Latapi en un texto muy leído de él y creo que en ese sentido es que lo que requerimos es una educación superior que sí evidentemente contribuya al desarrollo del país en todos los ámbitos pero que también esté detrás de esta concepción que creo que es lo que busca la ley una idea una concepción de educación equitativa entonces en ese sentido me parece que hay un diagnóstico y una valoración del contexto que incluso en algunos elementos y es lógico que no se pudieran incluir más la pandemia coloca como elementos centrales el tema de la desigualdad la equidad y la justicia educativa ahora si bien es cierto que tenemos el logro ya de contar con la ley creo que los principales elementos de análisis tendrían que caminar por el reto que va a implicar la implementación y que reitero creo que nos involucra a todos yo voy a señalar algunos retos en algunos rubros que me parecen relevantes del contexto que he dado y el primero es el tema de la gobernanza la coordinación y la autonomía y creo que la ley tiene que servir como un marco institucional como un paraguas para ahora sí avanzar en un reconocimiento de la diversidad institucional y organización y organizacional que caracteriza al sistema de educación superior al sistema nacional de educación superior como es definido y tenemos que reconocer ampliamente en términos detallados como lo coloca la ley por cada uno por ejemplo de los subsectores pero también en términos de cómo se logran ciertas cosas cómo pasamos del qué que señala la ley a los cómo reconociendo que hay diferentes tipos de instituciones de educación superior que tienen características objetivos funciones misiones institucionales con las que nacieron nosotros reconocemos muy bien y hace un momento se leyó cuál es la el mito perdón cuál es la misión la misión fundacional de la universidad nacional así como existe para la UAMO para el Politécnico para otro tipo de instituciones pero me parece que estamos en el momento de apoyar en ese reconocimiento no solamente en lo que se dice en la ley sino en cómo ese reconocimiento se asocia con otra serie de lo que va a ser la posibilidad de su implementación y que se traduce en políticas programas mecanismos etcétera por supuesto el reconocimiento de las trayectorias diversidad de trayectorias académicas que tenemos en las instituciones en las universidades escuelas el perfil también de estudiantes que tenemos la diversidad en cuanto a la oferta educativa las modalidades educativas hoy todo el tema de la educación remota a distancia virtuales nos ha trastocado y creo que también hay que tenerlo muy presente y por supuesto la diversidad en cuanto a los contextos locales y regionales en donde se insertan las instituciones de educación superior y que le van a dar forma a esta o le van a colocar ya la sustancia a la implementación de la ley reitero hay que ya lo dijo el doctor Romelí un respeto y restricto a la autonomía con rendición de cuentas yo creo que las universidades en general nos hemos sumado a esta a esta tarea y a esta pues este precepto de la rendición de cuentas de cuentas de la transparencia por lo tanto creo que un ciclo que acompañado de la aprobación de la ley tendría que venir un ciclo de políticas y cambio de políticas para la diversidad no para una diferenciación o tipología nominal como hoy la conocemos hoy sabemos que hay tantos tipos de instituciones pero y que ha privado desde hace muchos años pero cuando se revisa en cada uno de los casos o cada uno de los tipos pues entonces encontramos una serie de contradicciones que hacen que la diferenciación o la diversidad institucional sea solo de nombre pero no en función de lo que se está haciendo y por lo tanto de la rendición de cuentas que cada tipo institucional tiene que dar a la sociedad en función justamente por su función social pienso también creo que es necesario avanzar en la implementación en un pensamiento gestión estratégicas y transversalidad para que se logre esto que la ley reitera en todo momento articulación armonización y evaluación entre los distintos niveles de gobierno los distintos tipos institucionales y lo que se define como la integración del sistema nacional de educación superior y que además requiere justamente en la lógica de buscar una mayor gobernanza que implica una mayor participación y que se logró desde la propia construcción de la ley se requiere de una definición mucho más clara de cómo participa y cómo se vincula la educación superior con la sociedad por ejemplo a partir específicamente de lo que me parece uno de los logros más importantes en la ley que es la definición de consejo nacional y de consejos locales que contribuyan a la coordinación y a la gobernanza de la educación superior en este sentido la composición del sistema lo que podemos ver es que refiere instituciones marco regulativo y creo que ahí tendríamos como a la hora de la implementación tener muy claro a qué se está refiriendo en esa composición y qué corresponde a cada cosa y a cada caso instituciones marco regulativo o reglas que pone la ley muy claramente reglas del juego de cómo se va a hacer esta articulación y esta armonización y esta gobernanza las propias organizaciones o las universidades los actores el personal académico los estudiantes el personal administrativo los cuerpos colegiados integrados por organizaciones y actores que al mismo tiempo están referidos en la propia composición del sistema los organismos gubernamentales los no gubernamentales y refiere el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior que ahí creo en este asunto de que puede ser perfectible me parece que en la composición del sistema sale sobrando porque el sistema de evaluación y acreditación se conforma de los organismos gubernamentales no gubernamentales los actores etcétera pero creo que en ese sentido darle esta coherencia y esta coordinación requiere precisamente de pensar en un cambio de política que pueda lograr la implementación de este sistema el otro punto que me parece muy importante es el de la cobertura la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior evidentemente que está demostrado por diversas investigaciones pero nosotros creo que lo vivimos también todos los días en nuestras instituciones que hay desigualdad en el acceso la permanencia y el egreso de las y los estudiantes que los estudiantes y las estudiantes viven un proceso de reproducción de oportunidades educativas de baja calidad para los grupos más desfavorecidos hay investigaciones que dan cuenta de que los jóvenes que provienen de los segmentos de la población socioeconómica más desfavorecidas no acceden a las mejores oportunidades educativas y en ese sentido me parece que la ley tiene todo el reto de verdaderamente avanzar hacia la equidad pero no solamente en términos de lo que le corresponde reitero a la ley como tal y al gobierno al estado yo creo que ahí tenemos un compromiso todas las instituciones y todos los actores del sistema para avanzar verdaderamente en lo que la propia ley se propone que es avanzar en la equidad y que significa que esos jóvenes que provienen de estratos y grupos sociales históricamente desfavorecidos tengan un acceso a buena educación y que no reproduzcamos oportunidades educativas de menor calidad ya lo comentaba en algún momento también el doctor Lomeli sobre el sector privado igual muy diverso para aquellos jóvenes que no traen más no traen un peso más en el bolsillo y que no pueden pagar una universidad o una institución privada que les ofrezca un proyecto educativo serio pero tampoco pudieron acceder a la educación superior en una institución como la Universidad Nacional o con otras las universidades más prestigiadas ¿no? Entonces creo que ahí sí avance ya perdón ya termino ya ahí tenemos tiempo por favor perdona ¿eh? Sí termino con esta es la última por favor y el último la última el último eje es el asunto me quedaría aquí en la próxima participación veo los otros pero es el asunto del sistema de información la evaluación y la mejora de la calidad y que evidentemente se requiere lo hemos discutido hemos platicado mucho con Javier también pero después cómo avanzar en un diseño institucional inacabado para la mejora de la calidad que hoy tenemos y que implica ya más elementos que están puestos en la ley ¿no? y que es perdón el sistema propio de nacional de educación superior los sistemas regionales de educación superior el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior el sistema nacional de la mejora continua de la educación y el sistema nacional de ciencia y tecnología en sus respectivos procesos de evaluación y acreditación creo que aquí también tenemos un pendiente que habría que trabajar para la implementación y para la articulación de todos estos sistemas que se señalan y que tienen el gran reto de mantener o mejorar la calidad o la excelencia como hoy se le quiera llamar de la educación superior que se imparte en el país muchas gracias gracias querida Angélica muy amable pues ahora le damos la palabra al maestro Javier Mendoza recordemos que nuestro tiempo está estamos sobre sobre el tiempo entonces les voy a agradecer que este que cuidemos por favor nuestra participación gracias adelante Javier por favor muchas gracias Ángeles que gusto estar con contigo con todos los que están en esta mesa Alfredo el secretario general doctor Romelí la gran colega Angélica bueno en aras del tiempo porque antes de que Ángeles me quite me quite la palabra yo voy a tratar de señalar tres cosas si es que el tiempo me da uno el proceso de construcción de la ley otro segundo los aspectos relevantes y tercero lo que se quedó en el tintero lo que no llegó que consideraba que ya estaba en algunos casos y que en otros casos no fue considerado primero ya ha sido aquí señalado por el propio rector el doctor Romelí la coordinadora de humanidades la importancia del proceso para la confección de la ley fue un proceso muy participativo que bueno llevó dos casi dos años estamos en abril de 21 en mayo del 19 se aprobó la ley la reforma constitucional y a partir de ahí empezó a trabajarse esta ley secundaria de lo que mandató esa reforma se partió del anteproyecto de la NUYES que se había elaborado en 2018 lo cual fue muy importante anteproyecto que ya contaba bueno Angélica participó también en ese anteproyecto que ya tenía pues varios años de con participación de rectores de académicos en su formulación pero también hubo se integraron diferentes grupos de trabajo como ya fue señalado particularmente uno en la UNAM contó con académicos que estuvimos de las dependencias de las universitarias que ya han sido señalados se realizaron seis foros regionales en los meses de junio y julio de dos mil diecinueve en la NUYES y después a finales de dos mil diecinueve treinta y dos foros estatales organizados por la NUYES junto con las autoridades educativas locales y por último en septiembre del año pasado ya en el congreso hubo sesiones de parlamento abierto que también fueron espacios para que múltiples voces ahí se expresaran hubo reuniones con representantes y abogados de las instituciones de educación superior bueno el abogado general nuestro buen amigo Alfredo Sánchez Castañeda este recuerda muchas reuniones que este que se tuvieron para la discusión a veces sobre temas muy álgidos muy candentes del anteproyecto de ley hubo más de sesenta encuentros entre legisladores y diversos actores autoridades de la SEP universidades y asociaciones de universidades estuvo la NUYES pero estuvo también la FINPES de las particulares y ALPES una asociación también de instituciones particulares y por fin el 10 de diciembre se digo el 9 de diciembre de manera unánima con ciento un voto se aprobó en el Senado con la aprobación de sesenta y ocho reservas a artículos en lo particular me voy a referir más adelante algunos de los cambios que considero yo que no fueron para bien de último momento después de que se tenía ya un amplio consenso sobre todo en temas de financiamiento pasó a la Cámara de Diputados al día siguiente la Comisión de Educación el día 10 la aprobó la Comisión de Educación no por unanimidad de los miembros de la Comisión de Educación los integrantes del grupo parlamentario del Partido de Trabajo votaron en contra y bueno vino la emergencia nuevamente la segunda ola de la emergencia sanitaria y se tuvo que posponer esto en principio la aprobación debería de haber sido en el año el año pasado pero se pasó por razones extraordinarias a este año y el pleno de la Cámara de Diputados la aprobó el 9 de marzo sin ninguna modificación de la minuta que envió el Senado ahí no fue unánime hubo 389 votos a favor 54 en contra todo el grupo parlamentario del Partido de Trabajo y otros diputados de otros grupos parlamentarios principalmente de algunos de Morena y ocho abstenciones el 20 de abril bueno pues Santier se publicó y hoy estamos analizando yo creo que esto es algo muy importante entonces al ser un proceso participativo ha sido muy importante y por eso ha obtenido no la unanimidad porque no todos están de acuerdo ahorita se han expresado voces como hoy en la mañanera de un periodista que hizo cuestionamientos a esta ley pero ha contado con apoyos mayoritarios de parte de las instituciones de educación superior tanto públicas como privadas sabemos que una ley es resultado de la correlación de fuerzas políticas y que todos los actores que intervienen en su diseño bueno tienen una serie de planteamientos no siempre coincidentes y es el legislativo el que tiene la facultad de aprobar algunos aspectos relevantes de la ley que yo que yo señalaría de manera muy resumida porque bueno ahí está la ley para que ustedes la puedan la puedan revisar todos los que nos escuchan establece criterios y bases para la elaboración de políticas en educación superior de manera muy importante o sea criterios principios políticas enfoque de derechos humanos el interés superior del estudiante el respeto a la dignidad de las personas a la libertad de cátedra la transversalidad de la perspectiva de género creo que esto es muy importante la igualdad sustantiva y la no discriminación la mejor en la educación y aspectos que ya están en la constitución y en la ley general de educación pero que se retoman como es la interculturalidad el respeto a la pluralidad lingüística de la nación la educación inclusiva la educación para la vida y el acceso al conocimiento y la cultura y la internacionalización con el adjetivo de solidaria o sea buscando una nueva forma de inserción del país en el contexto en el concierto mundial se crea el sistema nacional de educación superior ya como lo apuntaba angélica pero algo importante también son los sistemas locales de educación superior esto se logró en el transcurso de la discusión de la ley para que hubiera un respeto al federalismo en educación cosa que creo que está reflejado en la ley los estados y los sistemas locales de educación superior tendrán una participación muy relevante en el conjunto del sistema nacional de educación superior se garantiza la autonomía universitaria no repito más sobre ello al final en las reservas que metió el senado una senadora metió muchas reservas para fortalecer la autonomía universitaria y está presente en diversas disposiciones se presenta un nuevo marco general para la gobernanza de la educación superior es decir en el marco del sistema nacional de educación superior ya se dijo aquí se posibilitará la articulación de los tres subsistemas universitario tecnológico y de escuelas normales e instituciones de formación docente y esto tendrá puede será muy fortalecido por la con a través de los nuevos órganos que se van a constituir como el consejo nacional para la coordinación de la educación superior las comisiones estatales para la planeación de la educación superior COEPES u organismos equivalentes que ya funcionan en diversos estados y en otros funcionaron en el pasado y dejaron de hacerlo pero esto será muy importante en la medida de que haya voluntad política a nivel local se puedan constituir estos espacios altamente participativos democráticos para la coordinación y la planeación de la educación superior en cada entidad federativa algo que ya opera pero se reconoce en la ley el consejo nacional de autoridades de educación normal y el congreso de escuelas normales en cuyo seno se han elaborado se ha elaborado la estrategia nacional de fortalecimiento de las escuelas normales bueno rápidamente paso se reconocen derechos laborales de los trabajadores de universidades autónomas y de todo tipo de instituciones en función de su propia normativa se reconoce la educación superior como un derecho y bueno el tema de la obligatoriedad y la gratuidad acompañado de un fondo especial para esto este fondo se establece que se debe de debe de estar contenido en el proyecto de presupuesto para 2022 o sea ahí estamos a pocos meses de iniciar el proceso de formulación del anteproyecto esto es algo que mandató la reforma constitucional de 2019 pero que no estuvo reflejado en el presupuesto de 2020 ni en el presupuesto de 2021 ha sido uno de los temas muy discutidos pero ahora tiene que formar parte del proyecto del presupuesto del año del año entrante ponen el centro del proceso educativo a los estudiantes esto es algo muy importante garantizando las libertades de cátedra investigación libre examen y discusión de las ideas y se le da atención especial a la vinculación de la educación superior con los sectores social productivo con los entornos con las comunidades locales o sea el tema de la responsabilidad social y de la función social de la educación superior es un aspecto que está considerado en la ley y algo importante creo yo que posibilita la realización de transformaciones de la transformación de la educación superior transformación que ha sido sobre la cual existe un gran consenso de todos de todas las universidades entre otros espacios en una reunión en Tlatelolco en el centro cultural Tlatelolco de la UNAM hace ya casi hace más de un año se estableció este compromiso de trabajar hacia la transformación de la educación superior y hay artículos transitorios sobre todo el décimo noveno que mandata hacer una revisión y procesos de cambio en la universidad pedagógica nacional en el tecnológico nacional de México en las universidades interculturales y en las tecnológicas y politécnicas así obviamente como en las escuelas normales ya está iniciado el proceso de cambio y esto seguramente el doctor Luciano Concheiro que va a participar en la siguiente mesa va a hacer referencia de todas las acciones que se desprenden de la ley lo que se quedó en el proceso rápidamente bueno después de fuertes discusiones sobre el financiamiento entre los diversos actores que participaron en la ley como parte de las reservas como decía en lo particular que se aprobaron en el senado se modificaron varios artículos del cuerpo de la ley pero también de algunos artículos transitorios mismos que ya habían sido consensados al parecer esto es una bueno una suposición en el último momento el sector hacendario a nivel federal sugirió modificaciones de redacción a diversos artículos a los senadores mismas que fueron aceptadas modificaciones que supeditan la obligación del estado en materia de financiamiento a la disponibilidad presupuestal o presupuestaria varios senadores senadoras señalaron en la sesión del pleno del senado que el ejercicio de los derechos no puede quedar supeditado a la disponibilidad de recursos una senadora fue muy clara en su intervención al señalar la inconsistencia de que por un lado se establezca que se va a establecer el fondo especial para obligatoriedad y gratuidad en el proyecto de presupuesto del año entrante pero por otro lado se señala que el presupuesto de la federación de cada ejercicio fiscal deberá prever este fondo de conformidad con la disponibilidad presupuestaria entonces sobre todo en el tema del financiamiento creo que hay aspectos que ya se habían avanzado yo siento que después se retrocedió pero que en conjunto sí quedaron aspectos muy importantes para poder trabajar en el futuro en materia de financiamiento de la educación superior y otros aspectos que también quedaron en el tintero de alguna manera fue la precisión de los espacios de participación social de los diferentes actores así como los aspectos de regulación de la educación superior particular que en esta ley reglamenta aspectos de tipo procedimental como es el otorgamiento de becas y el otorgamiento del reconocimiento a la gestión institucional y excelencia académica bueno pues muchas gracias hasta ahí lo dejo Ángeles te devuelvo el micrófono muchas gracias Javier muy amable bueno pues ahora le damos mucho gusto la palabra al doctor Alfredo Sánchez Castañeda sin más preámbulo doctor adelante por favor muchas gracias en primer lugar agradezco mucho la invitación al instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación la oportunidad de participar con tan distinguidas personas evidentemente es un honor estar con el doctor Leonardo Lomeli estar con Javier que Javier yo confieso que no lo conocía y creo que nos convertimos en amigos en los últimos meses y tener la oportunidad también de escuchar la excelente introducción que hizo María de los Ángeles y por supuesto la excelente exposición de Angélica Buendía muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes hay una serie de temas o yo diría los temas ya han sido abordados de alguna manera así que yo solamente voy a resaltar un punto que ha sido pues me parece presente en todas las intervenciones que tiene que ver justamente con esta discusión álgida como lo dice Javier que se dio en algún momento por las diferentes posiciones que se manifestaron de los contenidos de la que tendría la que vendría a ser la ley general de educación superior sin embargo lo más importante aquí que yo destaco es siempre la intención de la Secretaría de Educación Pública en este caso por conducto del subsecretario Luciano Conchero de buscar consensos entre los diferentes actores parece que el subsecretario jugó un papel muy importante en el puerto al que llegó la ley que estamos comentando y evidentemente también hay que señalarlo hubo mucha recepción por parte del Congreso de la Unión tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores las sugerencias que se le hacían llegar después de un razonamiento de los cuerpos legislativos pues resultaban incorporadas y tiene que ver justamente con los temas que estamos discutiendo en este momento no todo como dice Javier en algunos casos algunos temas que ya estaban consensados se salieron por discusiones ya de otra naturaleza más allá del tema educativo tiene que ver y lo se puede decir así de manera clara con el tema de los recursos financieros disponibles es un tema que le preocupa a la federación y de ahí el a pesar de que estos derechos fundamentales no deben estar sujetos a discusiones presupuestales hay un elemento pues monetario finalmente que pesa para hacer efectivo este derecho a la educación superior yo voy a tratar de ilvanar mi exposición a partir de tres elementos el que tiene que ver con la gratuidad el relativo a la autonomía y el que tiene que ver con el financiamiento en relación a la gratuidad no hay que olvidar que el artículo tercero constitucional fue reformado el 15 de mayo del 2019 y esta reforma tuvo como finalidad justamente incluir la idea de la educación superior y la importancia también de garantizarla como un derecho a la educación el derecho a la educación que es parte de la evolución legislativa que nosotros hemos visto en nuestro país se ha ido garantizando la educación a nivel elemental a nivel secundario a nivel bachillerato y finalmente la intención que me parece fundamental de garantizar la gratuidad de la educación superior eso hizo que se fuera fuera reformado también el artículo bueno este artículo tercero constitucional haciendo referencia a la educación superior y que también se reformara en la fracción décima del artículo tercero constitucional en donde se señala con toda claridad y de ahí el interés de garantizar posteriormente su financiamiento de pensar en el financiamiento se habla con toda claridad de la obligatoriedad de la educación superior que le corresponde al Estado y por otro lado las políticas para fomentar la inclusión permanencia y continuidad en la educación superior y finalmente se hace referencia a los medios de acceso a la educación superior para todas las personas que cumplan los requisitos dispuestos por las instituciones de educación superior entonces la idea de la gratuidad yo debo de decirlo así fue un avance importante su inclusión en la constitución relativo particularmente a la educación superior y para mí me parece muy importante porque yo incluso lo podría decir una demanda histórica de sectores de la sociedad de estudiantes que en muchas ocasiones generó una serie de conflictos dentro de las universidades justamente alrededor de la preocupación de garantizar la gratuidad de la educación superior entonces yo les diría en muchas ocasiones se habla de la necesidad o de los lemas de las marchas de una educación gratuita científica y popular pues bueno ya está garantizada al menos a nivel constitucional esta idea de la gratuidad de la educación superior por otro lado el segundo tema que yo quiero comentar tiene que ver con la autonomía ya se ha comentado por prácticamente todos los expositores pero yo quiero decirles que es un artículo el artículo que se refiere el artículo segundo que se refiere a la autonomía universitaria desde la ubicación del mismo la propia ley general de educación le está otorgando la importancia que requiere el tema y es un artículo que si me permiten la expresión continuamente o en los diferentes párrafos reitera la importancia y el espacio que debe ocupar la autonomía para las instituciones públicas de educación superior autónomas constitucional y legalmente hablando encontramos en primer lugar que se hace referencia al respeto de las facultades y garantías que establece el artículo tercero constitucional en su fracción séptima primer remarque o primer énfasis que hace el artículo segundo después se hace otro énfasis al decir que las universidades autónomas por ley se van a regir por sus propias leyes orgánicas por la normatividad que se hayan dado y en lo que no choque con las disposiciones de la ley general de educación superior segundo énfasis que se hace en materia de autonomía por otro lado hay un tercer énfasis que tiene que ver con la idea de que los procesos legislativos alrededor de las leyes orgánicas tienen que respetar otra vez se dice las facultades y garantías que establece en la fracción séptima del artículo tercero constitucional por si fuera poco hay una un cuarto énfasis que se hace en donde se señala que ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido la fracción séptima del artículo tercero constitucional yo aquí tendría que decir que sí si hay un congreso constituyente posiblemente o cuando el congreso se erigen con un congreso constituyente es posible hacer estas modificaciones pero lo que aquí me interesa es el congreso reconociendo la importancia de la autonomía para las universidades y no solamente para las universidades las universidades no son autónomas de manera gratuita o porque les convenga la autonomía le conviene a la nación a partir de que las universidades autónomas pueden desempeñarse bajo esa categoría evidentemente quien termina siendo beneficiada es la nación y no grupos en particular como en algunas ocasiones se suele comentar también hay que señalar que se establece que cualquier modificación o iniciativa o reforma alrededor de la autonomía universitaria tiene que ser consultada con sus comunidades universitarias con sus órganos de gobierno y se hace el énfasis que debe contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado como sexto énfasis en materia de autonomía se hace referencia a la regulación de las relaciones laborales que se dice va a ser tanto del personal académico como administrativo a partir de lo que se establece en el artículo ciento veintitrés apartado a de nuestra constitución esto ya lo dice la fracción séptima del artículo tercero constitucional yo solamente señalo cómo está este énfasis reiterado cómo continuamente se reitera el lugar especial que ocupa la autonomía o la regulación especial yo lo tendría que decir así que ocupa la autonomía universitaria esa particularidad de las instituciones de educación superior autónomas constitucional y legalmente aparece también en el apartado de definiciones si ustedes ven el apartado de definiciones tiene tres definiciones una que tiene que ver con las instituciones públicas de educación superior así a secas otra que tiene que ver con las instituciones particulares de educación superior y justamente una de de las reservas que se hizo y que se incluyeron como lo comentó Javier fue la necesidad de incluir una noción que hable de las instituciones públicas de educación superior con autonomía constitucional y legal el concepto es interesante de explicar pero yo lo diría que yo lo que les diría es que la autonomía no solamente viene de la ley sino esa autonomía viene de la propia constitución que en el artículo tercero fracción séptima reafirma dicha figura como ustedes pueden ver este avance a nivel de gratuidad este avance para que quede con toda claridad el alcance de la autonomía universitaria muchos artículos hacen excepción en su momento de las instituciones autónomas de educación superior ya sea constitucional o legalmente hablando y el tercer punto que yo quiero tocar es justamente el relativo al financiamiento si hablamos positivamente se avanzó en el sentido de que se creó un fondo especial para financiar a largo plazo la educación superior se establece no la multianualidad pero si se establece que se deben de pensar en proyectos a largo plazo en materia de financiamiento para las instituciones de educación superior sin embargo evidentemente no se estableció como muy bien lo establece Javier pues las bases claras que aseguraran esa gratuidad de la educación superior entonces por un lado nosotros celebramos que se haya incluida la gratuidad para la educación superior sin embargo no se llegó a concretizar los instrumentos para que ésta se garantizara no se quiso hacer ni siquiera referencia por ejemplo al presupuesto que se le que se establece en 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 la en la ley general de educación para el presupuesto que establece la ley general de educación superior como base para la educación en nuestro país y no se quiso establecer tampoco un presupuesto especial del producto interno bruto para la educación superior entonces esa es una quizás de las grandes que pues no yo diría deficiencias pero sí huecos que quedaron en la ley y que eso para terminar mi exposición nos hace pensar en una serie de retos que a mí me parecen sumamente importantes no solamente relativo a la ley general de educación superior sino de muchas leyes que se han promulgado o que se están promulgando actualmente no basta establecer ese es el gran reto no basta establecer solo la gratuidad de la educación superior sino se requieren los instrumentos para que esta gratuidad se haga efectiva ese me parece que es un reto muy importante que tendrá que afrontarse en algún momento porque tiene que ver evidentemente con el futuro de nuestro país y en ese sentido el fortalecimiento del financiamiento de la educación superior es primordial como otro de los grandes retos hay un tema muy importante que establece la ley pero que es un reto yo lo tengo que decir para las instituciones de educación superior que tiene que ver con una mayor rendición de cuentas y de transparencia ustedes saben que al inicio cuando se empezó a discutir la ley se establecía la creación de contralorías externas a las universidades a las universidades autónomas evidentemente eso chocaba contra la autonomía pero en un sentido autocrítico hay que decir que quizás en algunas ocasiones algunas universidades no son lo suficientemente transparentes en su rendición de cuentas así que es un reto importante este particularmente de las instituciones de educación superior hay otros puntos importantes que tienen que ver con la vinculación que ahora se va a tener con la ley que se va a discutir seguramente próximamente en nuestro congreso la ley de ciencia y tecnología tiene que estar en sintonía con lo que establece esta ley general de educación superior un punto muy importante que también Angélica de alguna manera lo comentó tiene que ver con asegurar si la educación superior es buena o mala para no usar la palabra calidad para no usar la palabra excelencia que aplica transversalmente a todas las universidades tanto las públicas como las privadas y en el caso de las universidades privadas me parece que el congreso tendrá que hacer un estudio la secretaría de educación pública tendrá que hacer un estudio a qué institución de educación superior se le puede dar la denominación de universidad es posible que haya una universidad que solamente tenga una carrera es posible que haya una universidad que tenga varias carreras pero que no hace investigación es posible que una universidad tenga varias carreras que haga investigación pero que no divulgue ni fomente la ciencia y la tecnología esos son tres elementos que caracterizan a una universidad y que se tendrá que reflexionar si en su momento se elabora una posible norma oficial mexicana para saber a qué se le va a denominar universidad evidentemente esto influye cuando nosotros hablamos sobre si una educación es o no de calidad si es buena o no de excelencia y para que los estudiantes tengan claridad cuando realmente si están asistiendo a una universidad o están asistiendo a una escuela que imparte educación superior en muchas ocasiones solamente en una materia y finalmente para terminar quiero decir que un elemento que se debe ser transversal en la ley general de educación superior tiene que ver con lo que comentó Javier del tema de los derechos humanos pero particularmente el tema de género es invariable y que debe estar improntado en toda legislación que se haga en todo programa que se haga que tenga que ver con la educación superior hay otros elementos que yo podría señalar pero por el tiempo quiero agradecer mucho la oportunidad de participar con ustedes ha sido un honor partir este espacio de discusión muchísimas gracias muchas gracias María Lozán doctor Sánchez Castañeda muchas gracias muchas gracias a todos nuestros panelistas me gustaría hacerles llegar algunas de las preguntas de nuestros participantes de nuestra audiencia y les pediría en dos minutitos cada uno de ustedes quien quisiera responderlas para no sobrepasar nuestro tiempo y darle su espacio a la siguiente mesa hay varias preguntas que supongo que fueron llegando antes de que concluyera Javier Mendoza y que por supuesto fueron antes de la exposición del doctor Sánchez Castañeda relativas a cómo el Estado va a garantizar la gratuidad de la educación considero que ya se ofrecieron suficientes elementos sin embargo se los comento para ver si quisieran hacer alguna precisión muy concreta otras preguntas tienen que ver con el cómo el Estado va a hacer para garantizar la obligatoriedad también de la educación universitaria de la educación superior por otra parte también se preguntan con relación a la obligatoriedad en la ley si este implica un ingreso libre e irrestricto a las instituciones de educación superior que yo creo que vale la pena hacer algunas precisiones al respecto y por último algunas preguntas sobre la gobernanza cómo lograr estos procesos de agilización de interrelación sobre la gobernanza en los distintos contextos en las distintas instituciones en los distintos sistemas nacionales en donde cada una tiene su propia lógica sus actores sus tiempos etcétera cómo lograrlo es un reto mayor que sale como preocupación de nuestra audiencia la dejaría ahí porque no tenemos mucho tiempo no sé quién quisiera atender alguna de estas por favor sí Javier adelante bueno este sí rápidamente yo me refiero a las primeras este lo de o cómo garantizar por parte del Estado la fracción décima del tercero constitucional la obligatoriedad está a cargo del Estado entonces al ser obligatoria por el Estado es gratuita cómo garantizarla bueno es a través de este fondo especial de para la obligatoriedad y la gratuidad justamente está señalado en la ley que tiene los dos componentes el obligatoriedad y gratuidad en el proceso también se quedó una mayor especificidad de este fondo este que no llegó no llegó al final algo que se había trabajado en el grupo de la UNAM hace hace un año pero esto implica se han hecho cálculos en la Subsecretaría de Educación Superior de cuánto cuesta la obligatoriedad y la gratuidad y cuesta alrededor de 17 mil millones de pesos al año si se aplica de una sola vez pero como va a ser gradual se tiene que trabajar se tiene que considerar recursos en este fondo de manera gradual y creciente es decir el año pasado se lograron gestionar en la Cámara de Diputados 149 millones siento digo no alrededor de 300 millones para este para este fondo que no se metió el fondo se metió en otro programa presupuestario de ampliación de la oferta en educación superior y empezó ya a aplicarse a los subsistemas que tienen estudiantes en condiciones más desfavorables universidades interculturales universidad y escuelas normales principalmente entonces ya empezaron a dejar de pagar en algunos subsistemas y se prevé la subsecretaría tiene una ruta crítica de que para los cuales serían los siguientes subsistemas que tendrán que entrarán en la gratuidad las tecnológicas las politécnicas el tecnológico nacional de México y luego las autónomas si también o sea este va a ser un proceso gradual pero como garantizarlo a través de este fondo si no hay recursos para este fondo ahí si no tengo respuesta gracias ángeles Muy bien Javier muy bien pues no sé si alguien más de nuestros panelistas quisiera atender las preguntas con relación a la gobernanza y si la obligatoriedad en la ley implica un ingreso libre e irrestricto a las universidades a las instituciones de educación superior Sí Ángeles Gracias Ángeles con respecto a esta última pregunta creo que no que justamente la autonomía da cuenta en el caso de las universidades autónomas que las universidades establecen sus mecanismos de selección y de ingreso de los estudiantes y además la ley deja claro que son aquellos estudiantes que tienen cubiertos los requisitos para poder ingresar lo que sí creo es que se tiene que buscar diversos modelos o métodos que se han ensayado en otros países sobre cómo en esa inclusión o en ese ingreso de los estudiantes se puede pensar en favorecer a los grupos que han sido históricamente desfavorecidos Brasil tiene experiencias otros países tienen experiencias en ese sentido pero y hay universidades en México hay algunos casos quizá pocos que sí tienen el acceso irrestricto dependiendo de qué tipo de instituciones y con respecto a la gobernanza yo creo que hay que pensar la gobernanza en temas muy específicos por ejemplo el tema de la evaluación y la acreditación veníamos con un diseño institucional para la evaluación y la acreditación que ya mostraba o que ya muestra una serie pues de problemas que cuando se establecen los organismos por ejemplo para la evaluación o la acreditación se logran cosas para las instituciones de educación superior en términos de mejorar la calidad o los procesos etcétera pero también ya hay hay evidencia de que esos procesos se empezaron a agotar y además se empezaron a duplicar a generar efectos para los que no se habían pensado entonces creo que la gobernanza va a estar pensada en función de los ejes de los que se esté tratando en función de la participación y vinculación como lo señalaba Javier en función de la evaluación y la mejora de la educación en función del propio financiamiento por ejemplo la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y que corresponde en términos de financiamiento a la federación a los estados porque no es nuevo señalar problemas en ese sentido en las universidades que no llegan los recursos etcétera entonces yo creo que es como por ejes que se tiene que analizar el tema de la gobernanza y que se tiene que trabajar en pues la implementación de este diseño de políticas del que hablaba Javier pensado en poder avanzar en ese sentido hacia una gobernanza en los diferentes ejes de la educación superior gracias muy bien Angélica un minutito o dos para una última pregunta nos consultan ¿cuál es la posición de la NUYES ante esta nueva ley? ¿quién pudiera contestar? Javier adelante este bueno entiendo yo incluso que la este digo la NUYES celebra esta ley o sea porque la NUYES fue un actor central junto con la UNAM hay que decirlo así con toda claridad fueron actores centrales en la en la formulación este de los del anteproyecto este de origen o sea el proyecto de la NUYES de dos mil dieciocho fue el piso que se tomó o sea que el gobierno federal acordó decir bueno parta que se parta de el proyecto de la NUYES este presentado el anteproyecto en dos mil dieciocho y la NUYES bueno lo celebra yo estoy seguro que próximamente vamos a conocer alguna alguna postura pública de la NUYES algún comunicado en donde exprese este apoyo y este reconocimiento a la participación de todos los actores para la confección de la ley de la NUYES muy bien muy bien Javier muchas gracias muchas gracias a la mesa a todos ustedes muchas gracias la institución nos quedamos con un muy buen sabor de boca parece ser que esta nueva ley sienta un precedente muy importante para el futuro desarrollo de de las del sistema educativo de nivel superior en nuestro país y bueno solamente nos quedamos con la preocupación de qué va a pasar con esa bolsa que va a garantizar esperemos que pueda garantizar seriamente realmente la obligatoriedad y la gratuidad de la educación universitaria muchas gracias seguiremos revisando con mucho cuidado este este documento les agradecemos mucho y los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar la segunda parte de esta de esta discusión en la mesa que viene a continuación también con muy importantes participantes muchas gracias doctor Lomelí Javier Angélica el doctor Castañeda muy amables muchas gracias y buenas tardes gracias a ti y a ustedes muchas gracias a todas a todos Javier un abrazo igualmente a toda Angélica un abrazo a ustedes abogado y secretario un abrazo un abrazo muchas gracias a todos chau muchas gracias doctor Hugo Casanova director de IRISUE por esta invitación a estar presente en estas jornadas de análisis sobre la recientemente promulgada ley de educación superior esta ley si ese resultado de una amplia consulta que iniciara con foros a lo largo y ancho del territorio nacional a los que se sumaron iniciativas de diversos grupos de trabajo pero también es el producto de revisiones de acuerdos y de comentarios puntuales y por supuesto de una amplia difusión en el seno de las nubias así logró un consenso general de una comunidad universitaria que si bien es diversa y plural toda ella converge en el espíritu de esta normatividad que pretende ser inclusiva respetuosa de la historia de la educación superior en nuestro país y que busca su expansión y su permanente superación por eso y no por otra cosa tuvo una aceptación unánime o abrumadora en el poder legislativo lo he dicho con anterioridad debo felicitar y hacerlo públicamente al doctor Luciano Conchero subsecretario de educación superior delicadísimo actor de esta iniciativa y motor principal de ella por el logro de que tengamos una ley con la que nos sentimos satisfechos e identificados el artículo segundo de ella fortalece significativamente la autonomía e impide que intereses ajenos a las universidades busquen modificar nuestras reglamentaciones o formas de gobernarnos sin el acuerdo específico de nuestras comunidades también hay que celebrar los avances que en gratuidad se podrían llegar a mal y se dan y hay que los presupuestos que la federación otorga a las universidades públicas nunca serán menores a aquellos del año inmediato antiguo qué bueno señor director de Lisue que organice estos foros que nos permitirán reflexionar sobre los alcances de la ley su estructura y las mejores formas de participar como instituciones en el mejor desarrollo del sistema nacional de educación superior enhorabuena por esta gran iniciativa muchas felicidades y que por nuestra raza hable el espíritu tarea para analizar una ley de un sistema de educación superior en el país que se nos hizo muy complejo que es muy distinto al que había hace 40 años que se aprobó la ley anterior en donde tenemos múltiples instituciones de educación superior tecnológicos tecnológicos regionales universidades politécnicas universidades interculturales universidades tecnológicas escuelas normales en fin tenemos un sistema de educación superior muchísimo más complejo que lo que era este hace algunos años en ese sentido les doy la bienvenida a quienes nos van en este momento a realizar sus comentarios iniciaría presentando brevemente alguna referencia curricular el doctor Luciano Colcheiro es doctor en desarrollo rural por la universidad autónoma metropolitana ha sido profesor investigador de la división de ciencias biológicas y de la salud y en la división de ciencias sociales y humanidades de esta misma universidad en la unidad Xochimilco es miembro del sistema nacional de investigadores y desde 2018 es subsecretario de educación superior en el país el doctor Raúl Contreras es doctor en derecho por la universidad de Salamanca es profesor de la facultad de derecho imparte las asignaturas de teoría de la constitución derecho constitucional y derecho notarial y registral asimismo es profesor en el programa de posgrado de derecho ha estado a cargo de las cátedras extraordinarias Raúl Cervantes Ahumada y Fernando Ogesto Martínez de la UNAM forma parte del sistema nacional de investigadores y desde 2016 es director de la facultad de derecho de la UNAM el doctor Hugo Casanova Cardiel es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la universidad de Barcelona investigador y director del instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación de la UNAM asimismo es profesor en el programa de posgrado de pedagogía de la UNAM sus líneas de investigación son política y gobierno de la universidad historia contemporánea de la UNAM política educativa en México es miembro del sistema nacional de investigadores la doctora Judit Pérez Castro doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología por el colegio de México es investigadora del instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación y profesora del programa de posgrado de pedagogía en la UNAM sus líneas de investigación son ética profesional y valores profesionales políticas educativas y vulnerabilidad y actores sociales es integrante del sistema nacional de investigadores el doctor Armando Alcántara Santuario es doctor en educación por la universidad de California es investigador del instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación y profesor en el programa de posgrado de pedagogía de la UNAM es especialista en políticas de la educación superior y estudios comparados de la educación superior forma parte del sistema nacional de investigadores con esta breve presentación cedo la palabra al doctor Luciano Concheiro para que nos haga su análisis de la ley tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes saludo a nuestro rector doctor Enrique Graue y le agradezco sus amables palabras y para ser muy rápidos acudir en primer término verdad que hay que ser amables a Raúl Contreras a Hugo Casanova a Armando Alcántara y a Ángel Díaz Barriga que bien nos dirige les mando un muy fuerte salud hay que decir que la ley general de educación superior forma parte de una profunda transformación no solamente del marco normativo de la educación en México está integrada en esa gran transformación que empieza con la reforma a los artículos tercero treinta y uno y setenta y tres de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos sino que representa parte de una gran transformación en nuestro país es en ese marco en el cual considero debe de contemplarse toda la discusión si va a lograr alcanzar transformar el sistema educativo si va a construir un sistema de educación superior si vamos y tenemos los elementos para integrar un gran sistema y que además sea una práctica instituyente esto es una construcción desde la sociedad colocando en el centro la autonomía si o si no da para eso y es simple y llanamente o logrará algunos elementos de ordenamiento y no pasará más allá de superar imagínense 1978 la última ley que una ley de coordinación cuando empieza a crecer exponencialmente el número de alumnos de profesores de trabajadores de la educación en su conjunto el objetivo central de la ley podríamos decir es que considera que el estado tiene por obligación garantizar el ejercicio del derecho humano y esto tiene una serie de implicaciones que puede Raúl perfectamente desarrollar de la profundidad que puede tener este elemento pero además busca contribuir a el digamos el ser una perspectiva que permita el desarrollo nuestro país que permita el bienestar sería más correcto plantearlo así para la formación profesional pero con un compromiso social en ello radica quizá el corazón de la autonomía el compromiso social fundamental pero además es la que permite en un acto federativo en una visión de conjunto también integrar los distintos órdenes de gobierno en la participación de lo que representa la educación superior también representa la participación social el proceso de construcción de la evaluación y una perspectiva en la mejora continua de la educación superior esto permite no solamente contribuir con principios con valores con un deber ser sino se plantea el desarrollo de políticas públicas desde lo social yo diría entonces esencialmente públicas no por público igual a gubernamental sino por público en la construcción de la sociedad por tanto instituyente de una perspectiva de lo que son el de lo que es el desarrollo de la educación superior en este sentido regular la participación de todos los sectores que participan hoy de la educación superior nos parece esencial imagínense ustedes cuando nosotros en 1980 que son los datos centrales teníamos una matrícula de 935 mil setecientos ochenta y nueve estudiantes una década anterior solamente teníamos doscientos setenta mil hoy estamos por arriba de los cuatro millones y medio se ha sido exponencial es un sistema que creció que se desplegó y entonces una ley en 1978 poco podría referir a otra estructura de la educación en esta ley se establecen digamos criterios fines políticas en una nueva estructuración que trabajamos con un conjunto de juristas que se fue desarrollando en una serie de foros que sienta las bases para una visión de estado desde una perspectiva no tengo tiempo para profundizar en ello de estado ampliado en estos elementos lo que podríamos destacar es que la educación superior es reconocida desde el artículo tercero y reconstruida en términos de toda una perspectiva de cómo garantizarlo en un derecho humano pero garantizado por el estado esto tiene toda una serie de elementos determinantes para nuestro despliegue la educación superior es en esta perspectiva universal de excelencia inclusiva pública gratuita y también se plantea reforzar como laica en esta perspectiva los tres órdenes de gobierno garantizarán la gratuidad gradual de la educación superior y nos plantearán el reconocimiento también de sectores particularmente digamos en condiciones de desigualdad y de inequidad los aspectos centrales que nosotros consideramos son que el estado asume el compromiso de coadyovar con las instituciones de educación superior en una aplicación de una serie de medidas para la prevención el combate y erradicación de toda forma de violencia esto es específicamente las de género y de discriminación hacia las mujeres pero también hacia otros sectores mal llamados vulnerables o mal llamados sectores ellos mismos establece toda una estrategia que es fundamental colocando el proceso de enseñanza y aprendizaje en el centro y también todos aquellos elementos de infraestructura tecnológica de desarrollo que pueden permitir un despliegue si me quieren alcanzar la que sigue por favor si la que sigue también por favor la que sigue la que sigue también perdonen pero para que más o menos nos sigan los subsistemas de la educación superior son reconocidos por primera vez para nosotros juega un papel especial todo el tema del fortalecimiento de instituciones de formación docente como las normales las universidades que tienen carreras sobre pedagogía los centros de actualización del magisterio particularmente la universidad pedagógica nacional y también la integración de ciencia tecnología innovación toda la parte humanística que hoy precisamente estamos trabajando para que la ley general de humanidades ciencia tecnología innovación entre en concordancia la que sigue por favor en este sentido planteamos mecanismos institucionales para fortalecer la gubernamentalidad aquí la diferencia con la digamos gobernanza que no utilizamos la hacer digamos elementos que permitan hacer gobernable todo el sistema lo sustituimos aquí por aquel elemento que nos refiere directamente la gubernamentalidad nos refiere especialmente a la construcción de la distribución del poder de una construcción horizontal del mismo y estamos seguros eso es lo que significa hasta donde se pudo el despliegue de la construcción de toda la educación superior como un sistema la que sigue los ámbitos claves para construir esta gubernamentalidad tienen que ver con elementos la que sigue de la construcción de un sistema nacional de educación superior que este sistema nacional no solamente define los mecanismos para construir ese sistema sino también articula todos los elementos que tienen que ver con la ciencia la tecnología la innovación y particularmente reconoce como decía yo hace un momento al subsistema universitario e intercultural al tecnológico y a la educación normal y de formación de docentes como un elemento prioritario la que sigue en esta perspectiva la coordinación planeación y participación social en la vinculación y la evaluación acaban siendo elementos básicos donde las instancias de participación y vinculación de la educación superior están relevadas la que sigue por favor en este sentido se renuevan y fortalecen la la que sigue las comisiones estatales para la planeación de la educación superior como instancias de coordinación pero también del desarrollo y despliegue de lo que sería un elemento desde mi punto de vista clave para la generación de escenarios que permitan trastocar lo que hasta hoy es nuestra educación superior que es una suerte de archipiélago de archipiélagos si hay una dispersión tal no hay ninguna relación la que sigue por favor en este sentido la elaboración de un programa especial para el desarrollo de la educación como todo programa y con todos los elementos para teniendo en cuenta cada uno de los subsistemas acabar construyendo una perspectiva nacional aquí la construcción se invierte esto es siempre tenemos el plan nacional de desarrollo el planteamiento hacia el sector educativo los lineamientos que se definen en cada sexenio pero aquí queremos construir ese programa con ese marco general desde los elementos específicos locales hacia los nacionales trastocando un poco la lógica porque es desde allí donde descubriremos la geografía de las desigualdades que es un elemento también distintivo de la educación superior la que sigue por favor en este sentido la CEPA establecer muy pronto por cierto un sistema de evaluación y acreditación de la educación superior con las características propias que tenemos y con un manejo de respeto y restrito a la autonomía universitaria como planteó nuestro rector Graue pero más allá en la idea de que la autonomía que se expresa en la libertad de cátedra y de investigación y que también toma forma precisamente en el compromiso social de nuestras instituciones acabará determinando precisamente una idea distinta de la evaluación la acreditación y por tanto la relación que podemos establecer a nivel de los distintos subsistemas hacia el interior de cada uno de ellos y también en las relaciones que podemos tener entre regiones y a nivel internacional se va a crear y aquí me voy a tener un minuto en un sistema nacional de información de la educación superior para apoyar la toma de decisiones la planeación y evaluación pero también para transparentar con respecto a todos los subsistemas y a la política de la educación superior hacer efectivo la participación que puedan tener los distintos elementos en esta visión la UNAM no solamente es la universidad nacional planteada así sino cumple funciones de estado en este sentido nuestra propuesta es que el sistema nacional de información de la educación superior radique precisamente en la UNAM en una de estas funciones de estado renovando las características de esta institución la que sigue contar con una digamos visión de estado en el financiamiento nos parece a nosotros un elemento fundamental más aún cuando se plantea en un lugar y en el otro también que va a depender de tener el dinero suficiente aquí quisiéramos decir que en la ley general de educación en el artículo 119 ya se establecía la garantía que se destinará al menos el 1% del producto interno bruto al gasto para educación superior y la investigación científica y humanística hoy nos encontramos aproximadamente en el punto 58% y esto representaría toda una perspectiva para transformar realmente la visión que se tenga sobre la educación aquí destaca la creación de un fondo federal especial que no extraordinario sino federal especial para la obligatoriedad y para garantizar también la gratuidad en términos graduales la que sigue si eres tan amable el financiamiento plurianual el reconocimiento en la ley y el acuerdo con Hacienda de que tanto la infraestructura educativa como la digamos inversión en equipamiento tiene que tener una visión dentro de la plurianualidad descansa precisamente en que la investigación científica no puede planearse año con año o que el despliegue si no puede verse más que en un horizonte de mediano y largo plazo el trabajo en educación superior por eso requiere una visión de estado porque es de largo alcance también existe aquí todo un planteamiento de cómo debemos llegar y construiremos colectivamente particularmente con ANUYES un modelo de asignación de los recursos públicos más equitativo y transparente hoy no hay razón ninguna no hay nadie y reto a que alguien explique más allá de las componendas clientelares y corporativas la distribución del gasto público en nuestro país y las tendencias inerciales que hoy seguimos sufriendo por eso fortalecer la obligatoriedad para la transparencia y rendición de cuentas nos parece esencial la que sigue en este sentido entender a la educación como una educación pública en su conjunto y como un elemento clave entender que la función de la educación es una función social nos lleva nos llevó a un acuerdo con las instituciones particulares de que la educación no era una mercancía y que por tanto todos aquellos elementos de regulación deberían pensarse en beneficio de los estudiantes la que sigue por favor en este sentido solo quiero referir creo que me quedan dos minutos referir a algunos aspectos que tienen que ver con la que sigue con los por dónde debe darse la ruta crítica de aspectos de cómo arrancar la implementación de la ley general de educación superior nosotros las dividimos en lo que sigue para nosotros es fundamental la socialización hoy acabo de ver cuando nos toca la mañanera para presentar la ley general de educación tanto la secretaria de educación pública como nosotros presentar esta ley en la mañanera y por tanto también hacerla con toda la fuerza en todos los digamos subsistemas tener una política donde no solamente tenemos la ley y ya veremos qué hacemos con ella sino que la ley nos fuerce a avanzar por ello la armonización normativa a nivel federal y estatal es esencial las instancias de coordinación y participación son fundamentales si no queremos acabar sustituyendo con nuestro dinamismo la participación efectiva y ordenada coordinada que debemos tener a nivel de las COEPES pero también a nivel de la coordinación a nivel nacional y cómo los mecanismos de financiamiento y planeación cómo combatir hoy directamente toda la idea de outsourcing de condiciones de precarización del trabajo en este año para nosotros va a ser esencial por eso las políticas prioritarias sobre el modelo de financiamiento las estrategias nacionales la equidad de género y la erradicación de la violencia de género como uno de los elementos que golpea nuestra condición universitaria va a ser un elemento esencial no sé si se me terminó el tiempo Ángel dímelo con toda franqueza si tengo unos minutos más presento algunas cosas que pueden ser interesantes para el conjunto pero con toda sinceridad por favor Ángel simplemente Luciano ya estás en el tiempo perfecto hasta ahí llego está el documento y que contiene las acciones digamos concretas por cada uno de los elementos los tiempos para realizarlas y empezamos con mucha fuerza ya tenemos ahí un consejo de anuyes etcétera una asamblea vamos a entrar con muchísima fuerza estamos muy contentos y agradecemos finalmente a todos aquellos que participaron porque este es un trabajo de equipo yo puedo agradecer las palabras de Graue pero disculpen este es un fuerte trabajo de equipo a nadie le pertenece por mucho esfuerzo que hayamos hecho muchas gracias agradezco mucho el entusiasmo con el que el doctor Luciano nos ha comunicado lo que significa la ley y lo que significa la ley para este el sistema nacional de educación superior ahora le doy la palabra al doctor Raúl Contreras muchas gracias doctor Díaz Barriga muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en este magnífico evento quiero felicitar al doctor Hugo Casanova por esta iniciativa de reunirnos esta tarde para estudiar lo que muy bien ha dicho el subsecretario Luciano Concheiro el producto de una profunda transformación que es la aprobación de esta ley de educación superior en primer lugar déjenme decirles que es un honor compartir esta mesa con Judith con Armando con el propio Hugo y desde luego con la conducción de Ángel Díaz Barriga y desde luego pues con Luciano Concheiro que me uno a las felicitaciones que acaba de hacer el doctor Enrique Graui déjenme decirles que desde el punto de vista de un abogado el resultado que hoy estamos analizando es el producto de lo que debe de ser efectivamente la elaboración de una ley de una magnífica ley una iniciativa consensuada discutida convenida perfeccionada que logra cruzar por todas las instancias que van a ser afectadas por la ley y que logra un consenso entre los partidos políticos representados en nuestro parlamento y que logra tener verdaderamente un resultado como el que hoy estamos analizando de verdad Luciano te felicito porque has sido el actor de este trabajo no es fácil es muy difícil poder consensuar entre los intelectuales entre los académicos del país y poder lograr tener un producto como el que hoy estamos afortunadamente discutiendo desde el punto de vista de un estudioso de la legislación de la constitución déjenme decirles que esta ley que es producto de la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 que reformó adicionó y derogó al artículo tercero 3173 de nuestra carta magna que estableció con toda claridad que toda persona tiene el derecho humano a la educación y que el estado tiene la obligación de impartirla de garantizarla desde la educación inicial preescolar primaria secundaria media superior y ahora también la educación superior como producto de esta reforma el pasado 20 de abril se publicó en el diario oficial el decreto que pide precisamente esta ley general de educación y quisiera para poder fundamentar esta calificación que acaba de hacer muy bien Luciano de que esta ley es una profunda transformación quisiera pues que escucháramos una serie de razonamientos importantes de por qué a lo largo de la historia pues la educación ha tenido un papel fundamental está documentado en investigaciones que a lo largo de toda la historia de la humanidad la educación siempre había estado reservada para las élites dominantes para la monarquía para la aristocracia y para la iglesia con un doble propósito preparar y adoctrinar a los jóvenes que venían de estas élites pues para el acceso el ejercicio la sucesión en el poder político y económico y al mismo tiempo se cuidaba mucho que el conocimiento estuviese reservado para unos cuantos privilegiados a efecto de mantener la dominación y el sometimiento de las demás clases y castas sociales la educación es poder y entonces el conocimiento y lo que la educación significaba era un recurso estratégico muy bien guardado reservado para unos cuantos bajo el viejo principio de que el poder no se comparte ni se regala va a ser hasta el renacimiento con la aparición de la enciclopedia la revolución francesa que el abanico educativo se abre un tanto para alcanzar e incluir junto con la nobleza el clero y la monarquía a la burguesía emergente pero va a ser hasta el siglo XX en que la educación comienza a ser concebida como clave para la democracia y el progreso y se va a instituir como uno de los derechos sociales a partir de la promulgación de la constitución de los Estados Unidos mexicanos de 1917 la facultad de derecho tiene un trámite pendiente en la UNESCO para que se reconozca que nuestra constitución fue la primera en implementar y en considerar los derechos humanos en el mundo el haber constitucionalizado a estos derechos sociales fue una aportación que México hizo al constitucionalismo porque permitió salir del concepto de la igualdad e incluir a la equidad en el orden constitucional y con el paso del tiempo la educación se va a venir convirtiendo en el derecho social por excelencia debido a sus elementos transformadores y a que es un elemento indispensable para lograr la condición de dignidad humana después de la constitución de México pues en 1918 la constitución alemana de Weimar de 1919 la rusa luego la organización internacional del trabajo hicieron suyos los derechos sociales y lo que se buscaba pues es salir de este concepto de la igualdad y proteger a las clases sociales gremios o segmentos de la sociedad en condición social y económica desfavorable este papel que juegan los derechos sociales en las sociedades modernas pues debido a visiones neoliberales no siempre se ven con esta condición y muchas veces en su condición de derechos sociales pues han quedado reducidos a ser normas solamente de carácter programático de realización gradual y privados de mecanismos para hacerlos valer y garantizarlos de manera efectiva dependen los presupuestos de los presupuestos y de las visiones políticas de las clases gobernantes pero con el transcurso del tiempo como decía Roberto Gargalera los derechos sociales se volvieron un instrumento más para interpelar para exigir y para actuar cuando se funda la organización nacional de la ONU la declaración universal de los derechos humanos va a dar un salto hacia adelante y va a reconocer a la educación como un derecho humano y fundamental idea que ha sido recogida y desarrollada al paso del tiempo por importantes instrumentos internacionales la UNESCO que es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas ha sido una precursora muy importante de implementar esta idea de que la educación es un derecho humano y esto creo que no se ha podido lograr de manera muy fácil porque estas concepciones garantistas pues no son únicas ni unitarias dentro del ámbito internacional ya que existen otros enfoques diversos que consideran a la educación no como un derecho humano sino como un factor importante dentro de otros muchos para el desarrollo económico y social de los países por ejemplo la OCD el Banco Mundial el BID el Fondo Monetario Internacional son organismos internacionales que consideraron en un principio a la educación de forma más limitada como uno de los factores que estimulan el crecimiento económico de los países un factor importante si bien es cierto pero solo uno más sin embargo hay evidencias en las investigaciones que hemos hecho en la facultad que demuestran que esas instituciones financieras equivocaron el rumbo de muchas de sus políticas que les fueron impuestas a los países en desarrollo y de manera tardía llegaron a aquiletar el valor que implica para las naciones la educación y tuvieron que aceptar ahora con el paso del tiempo que más que un gasto la educación es una inversión clave para erradicar la pobreza hay evidencia que nos demuestra que en los años ochentas el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le impusieron como obligaciones a los países que necesitaban de crédito la obligación de invertir sus recursos en educación solamente en educación básica y que la educación superior quedara pues dependiendo de la inversión de las familias y de la inversión privada ahí fue cuando florecieron muchísimas instituciones de educación superior y cuando la educación superior en los estados se vino estancando hoy por hoy la OCDE ya considera a la educación como un elemento clave para medir el desarrollo dándose cuenta de que estuvieron equivocados en aquellas épocas bueno pues esta decisión del Estado mexicano del poder constituyente permanente de establecer en el artículo tercero de nuestra constitución en la parte dogmática esta obligación del Estado de impartir toda la educación de manera laica pública y gratuita la convierte como bien dijo Luciano Concheiro en un derecho humano fundamental pleno y que como consecuencia llegará a empezar a ser exigible y justiciable el derecho a la educación lo consideramos nosotros es un derecho muy importante es un derecho habilitante es un derecho que debería de estar entre las listas de tantos derechos que hoy están en el escenario en el firmamento después del derecho a la vida y a la libertad y no es exagerado lo que digo porque de nada sirve tener una constitución muy garantista y tener muchos tratados internacionales si las grandes mayorías carecen de educación y de conocimiento para poder conocer comprender ejercer y también por qué no defender los demás derechos que están inmersos en las constituciones y los tratados internacionales la educación es un derecho que al recibirlo las personas los habilita para poder ejercer los demás derechos y esto lo hace que tenemos que abandonar esta consideración de que la educación era un derecho social para quedarnos ya en este concepto de que es un derecho humano pleno debido a que está en la constitución en su parte dogmática y debido a que la convencionalidad los tratados internacionales de los cuales México es parte de manera soberana así lo establecen el estado tiene que respetarlo como un derecho humano pleno y hacer efectivo su acceso y su disfrute nosotros aquí en la universidad en el centro regional de investigaciones disciplinarias de la UNAM ha comprobado que el año pasado por ejemplo las personas que fallecieron por el COVID de acuerdo a los certificados de defunción el 71% de las personas que murieron víctimas del virus tenían una escolaridad de primaria o menos así que la pandemia nos viene a demostrar que la desigualdad y la injusticia social dentro de cualquier sistema político y social se vuelve más lastimosa y lacerante cuando se relaciona con la falta de acceso real e igualitario a la educación y a la salud porque se les agrega la ecuación entre educados e ignorantes y esto es algo que esta ley y esta profunda transformación tendrá que cambiar así que tenemos que trabajar porque como consecuencia de esta ley tenemos que seguir con el hilo conductor para que las personas puedan vivir con mayor dignidad para que puedan tener la posibilidad de tener libertad quien es más educado tiene más libertad tiene más capacidades para ejercer su libertad y puede disfrutar a plenitud todos sus demás derechos así que este este compromiso que genera si estamos hablando de que la educación es un derecho pues entonces en la facultad enseñamos que no hay derecho sin obligación ¿cuál es la obligación que genera el derecho humano a la educación? pues primero que nada ha dado un gran compromiso social como se refirió a él con Cheiro porque debe ser una obligación recíproca que quiere decir y aceptar si me educan tengo la obligación de educar México se vuelve a poner a la punta del constitucionalismo con la reforma constitucional que estamos comentando y con esta nueva ley ¿por qué? pues porque salvo la investigación nos dice que salvo Ecuador ningún otro país ha llevado a su constitución esta obligación de impartir la educación de manera universal laica y gratuita de manera progresiva desde todos sus niveles desde el nivel preescolar hasta incluso posgrado así que estamos de plácemes estamos desde el ámbito jurídico muy compenetrados y felices de la promulgación de esta ley de su publicación ya en el diario oficial y cerraría solamente diciendo que también celebro pues que esta reforma venga acompañada de una buena ley secundaria que hayamos visto aunque no hayamos podido alcanzar a escuchar todas las políticas públicas que ya están diseñadas y con presupuestos porque si no las reformas o las leyes quedan como meras normas aspiracionales creo que el propósito inicial o primario es que en esta administración alcancemos a superar ese punto 58 del PIB para llegar al 1% para luego procurar de manera progresiva invertir en educación en ciencia y tecnología los porcentajes que los países más desarrollados han hecho en estas materias porque han entendido y han fincado en la educación la verdadera razón de su crecimiento y su desarrollo más educación es la verdadera solución de raíz a los problemas de la inseguridad a los problemas de la violencia de género a la desigualdad a todas estas cuestiones así que México se tiene que sentir muy satisfecho muy convencido muy esperanzado en que esta ley efectivamente será el inicio de una profunda transformación para beneficio del país muchísimas gracias agradezco mucho su participación doctor Raúl Contreras y doy la palabra al doctor Hugo Casanova muchas gracias buenas tardes doctor Díaz Barriga agradezco a las personas que nos han acompañado en esta jornada para analizar la ley general de educación superior como se ha insistido la ley constituye un hecho de gran relevancia para la educación superior y es el resultado de intensos trabajos del legislativo de autoridades educativas y universitarias así como de académicas y académicos que se conjuntaron para construir una nueva normatividad de la educación superior me parece esencial señalar como punto de partida que el diseño y la construcción de las leyes está asociada a su tiempo y a su espacio se trata de construcciones contingentes en las que el contexto histórico y social proporciona una pauta crucial para validar su surgimiento y pertinencia ¿era oportuna la creación de una ley general de educación superior? todo lleva a responder que sí en el México de la tercera década del siglo XXI se dieron las condiciones y la voluntad política para construir un marco normativo en esta materia es sabido que desde la década de los 40 en la presidencia de Álvaro Camacho se había planteado la necesidad de contar con una ley específica para este nivel no obstante será hasta finales de los 70 en 78 que se prueba una ley centrada en la educación superior sin embargo se trata de una ley adjetivada como ley para la coordinación de la educación superior y ello supone una dimensión mucho más técnica y organizativa de la educación superior que una visión política y fundante de un sistema educativo superior así como de definiciones mayores en este campo si bien la ley operó a lo largo de casi cuatro décadas en la realidad o más bien de poco más de cuatro décadas en la realidad diversas voces tanto del Congreso como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES y de Estudiosos de la Educación Superior insistieron en el agotamiento de dicha ley ante un sistema educativo cada vez más grande diverso y complejo luego que el marco normativo de los 70 quedara superada por la profunda transformación institucional y sistémica de las décadas siguientes será hasta el 2018 ya en el gobierno actual que surgirán las condiciones para la formulación de una ley dirigida a este campo académico así en la propuesta de reforma educativa de 2019 se señala en el artículo sexto transitorio que el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales en materia de educación superior y de ciencia tecnología e innovación a más tardar en el 2020 es en ese marco que surge la ley general de educación superior no sobra señalar que en los ulteriores trabajos en favor de la ley se aprovecharon las reflexiones previas realizadas en el seno de la NUYES y que conjuntan las reflexiones de especialistas de rectores y de integrantes de legislativo en síntesis la ley recién aprobada y publicada constituye un importante acuerdo de las diferentes fuerzas de la nación para dotar de un marco jurídico actualizado a la educación superior se trata desde mi punto de vista de un proyecto que incorpora elementos esenciales para la consolidación y adecuada orientación de esta modalidad educativa que corona el sistema de educación nacional es necesario reconocer como punto de partida que los diversos temas abordados en la propuesta de ley podrían dar lugar a tratamientos variados y a múltiples formas de redacción con esto quiero decir que las propuestas legislativas tienen siempre una voluntad de satisfacer o de responder a las más distintas posiciones pero es muy difícil poder lograr un acuerdo pleno ello me parece que es muy importante en el tema de la elaboración y consulta de este instrumento normativo así el propósito de conseguir sumar a tantas y tan diversas voces llevó a quienes trabajaron en su confección a realizar un esfuerzo de síntesis de integración de armonización y de comprensión del otro es decir la suma de fuerzas políticas que participan en la propuesta legislativa para la educación superior supusieron una suma de voluntades que es importante referir cuando hablamos de construcción de leyes y de concertación política ya ha sido señalado que un actor fundamental en la formulación de la nueva ley fue la ANUYES la cual ha impulsado importantes esfuerzos de reflexión y ha contado con la participación de numerosos especialistas en el tema quisiera también señalar recordar que la asociación ha estado articulada a su tiempo y a su espacio y ha tenido en esta etapa una importante representación dando cabida a diferentes voces esto en síntesis representa que la ANUYES no es un organismo monolítico o sin fisuras y mucho menos se trata hoy de una entidad subordinada desde mi punto de vista se trata de una instancia que suma diversas voces y que ha buscado hacer efectivo el trabajo de construir consensos y vuelvo al tema de la elaboración del anteproyecto que surge a partir del trabajo de un grupo de especialistas en un primer momento de la UNAM en el proceso participaron diversas entidades el instituto de investigaciones jurídicas el instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación y académicos de otros institutos como el de investigaciones sociales y el de investigaciones económicas no podría desconocerse también la participación de académicas y académicos en este caso de la facultad de derecho que aportaron su conocimiento experiencia y trayectoria en la educación superior para la construcción y diseño de la nueva ley a este mismo proceso se sumaron los planteamientos de otros actores y de otros sectores de la propia sede resulta importante reconocer que se trata de un esfuerzo en el que se conjuntaron voces académicas con voces de la praxis de la política educativa la versión final del documento no obstante sería asumida por la propia Secretaría de Educación Pública y refleja por tanto la posición oficial acerca de la educación nacional es un posicionamiento muy claro que está articulado a una perspectiva de gobierno y a una perspectiva política inserta en los propósitos del gobierno actual pero al mismo tiempo hay que reconocer que esa voluntad política está acompañada de una construcción de consensos y acuerdos que no deberíamos desestimar en este proceso han cabido tanto las voces de quienes estamos de acuerdo como las voces de quienes no lo hemos estado y de aquellos que han tenido el valor y la categoría para expresar sus desacuerdos me parece que eso esa es una buena carta de presentación de una ley y constituye una condición de avanzada en la construcción jurídica en nuestro país así podemos hablar de una participación social en la construcción de esta ley e incluso del ejercicio de parlamento abierto que operó en su diseño y construcción se trata pues de una incipiente construcción social de las leyes y de un planteamiento que va más allá del legislativo y de los mecanismos de representación del legislativo y de un planteamiento normativo para la educación que muestra una voluntad de participación social en cuanto a las características de la ley quisiera resaltar que se trata de una propuesta que define a la educación superior como un derecho y como un bien público esto ya se ha señalado aquí eso es una cuestión fundamental es una característica que la diferencia claramente de la ley de coordinación y que nos hace pensar que las leyes están articuladas a su tiempo y a su espacio bueno esta ley esta nueva ley está respondiendo a una intencionalidad política más propia de la tercera década del siglo XXI y a un compromiso de voluntad frente al todo social y a la educación superior como un derecho y en este sentido la ley refrenda elementos cruciales tales como la cobertura universal y la gratuidad la ley atiende de manera explícita al tema de la autonomía universitaria así en su artículo segundo y eso ya lo refirió el rector Grawell y la mayoría de quienes me antecedieron se reconoce ese atributo universitario que fue asumido en nuestro país desde las primeras décadas del siglo XX no sólo en la UNAM sino en otras universidades del país el tema de la autonomía es crucial para las instituciones y si bien reconocemos que esta ley plantea un cuidadoso tratamiento respecto a ella es conveniente reiterar que desde las universidades no bajamos la guardia en ningún sentido la autonomía es una condición de la vida universitaria y es un atributo innegociable e irrenunciable es oportuno destacar también que la autonomía no constituye de manera alguna un privilegio de las instituciones es un atributo que permite que las universidades cumplan con su responsabilidad social y aquí hemos dicho muchas veces que la autonomía no sólo tiene como destinatario a los profesores universitarios a los investigadores o a los alumnos la autonomía tiene como destinatario final a la sociedad es la sociedad quien se beneficia del flujo libre del conocimiento el flujo independiente del conocimiento es relevante mencionar que en el marco del contexto actual este de la pandemia y del confinamiento la ley aborda sólo de una manera relativa temas tan importantes como la educación a distancia o las situaciones calamitosas como las pandemias de hecho es un tema que hemos planteado respecto a otros campos de las políticas gubernamentales por ejemplo es un hecho que el plan nacional de desarrollo tiene una referencia muy menor con respecto a eventos de esta naturaleza tiene una referencia casi incidental con respecto a los fenómenos calamitosos y el programa sectorial educativo aún menos después de 14 meses de paralización de la educación presencial queda claro que debemos estar mejor preparados para el futuro y queda claro que cualquier intento de legislación o de programación nacional necesita tomar en consideración los riesgos inherentes a la vida humana hoy queda claro que en la educación superior confluyen dos realidades una de carácter estructural que responde a problemas de larga data entre los que se incluye la cobertura la equidad la calidad la didáctica la responsabilidad social y que son temas a los cuales apela el documento pero hay una problemática coyuntural en la que concurren factores vinculados con la pandemia y que incluye aspectos que se manifestaron o agudizaron en este año el tema de la educación a distancia es uno de ellos pero hay otros el de la brecha digital esbozado en la versión final de la ley la disponibilidad de equipos de cómputo para todas y todos más de la mitad de los mexicanos carecen de infraestructura de cómputo y como sabemos las asimetrías digitales las asimetrías educativas y las asimetrías sociales están íntimamente asociadas la brecha educativa es la misma brecha que divide a los más vulnerables y esto ya lo ha tocado el doctor Contreras hace unos minutos el tema del analfabetismo está presente en ello tenemos recordemos casi 5 millones de mexicanos en condiciones de analfabetismo y esos marginados de las letras son marginados de las leyes de la constitución política de la educación de los derechos civiles de los derechos penales en fin son verdaderos minusválidos sociales en un país como este mi perspectiva es que la problemática estructural de este país que buscaba resolver esta ley general hoy está tremendamente agudizada y confrontada por la problemática de la coyuntura del 2020 hay otros problemas como el de calidad o el de la necesidad de construir mecanismos que ataquen el tema de la inequidad y de la desigualdad el tema de las mujeres también es un tema que nos preocupa concluyo las leyes no son infalibles y esta ley de educación superior tampoco es infalible hay temas que han generado preocupaciones y críticas que deben ser escuchadas y atendidas por ejemplo temas como la gratuidad de la educación superior y la ostensible política restrictiva en materia de gasto público ya agudizada con la crítica situación financiera de muchas instituciones está presente también el insistente uso del referente de la excelencia que ya desde el ámbito pedagógico hemos discutido mucho otro tema el de la exigibilidad y la justiciabilidad del derecho a la educación superior que no están suficientemente tratados e incluso la omisión de mecanismos que permitan aminorar las asimetrías sociales de la juventud mexicana todos ellos son temas que insisto deberán ser escuchados y atendidos se trata pues de una nueva ley y de muchas nuevas responsabilidades que se abren de cara al futuro es por ahora lo que tenía preparado y les agradezco muchísimo su atención gracias doctor Díaz Barrija agradezco al doctor Casanova su participación y le doy la palabra a la doctor Judit Pérez Castro buenas tardes a todos y todas antes que nada agradezco la invitación del doctor Casanova para participar en esta mesa y me da mucho gusto compartir este espacio con los colegas con el subsecretario por supuesto y también con los colegas de la mesa anterior yo también he preparado un breve texto que me permitiré seguir para ajustarme al tiempo la recién promulgada ley general de educación superior como ya lo han mencionado otros colegas sin duda ha sido una buena noticia sobre todo considerando la ausencia de una legislación actualizada en esta materia como ya se ha señalado la ley para la coordinación de la educación superior de 1978 había quedado rebasada desde hace mucho tiempo por lo que en varios momentos distintas voces entre ellas de manera significativa la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior había insistido en la importancia de reformar o diseñar una nueva legislación dicho lo anterior el asunto en el que quiero centrar mi participación es en el derecho a la educación superior no desde la perspectiva jurídica sino desde algunas de las implicaciones prácticas que tendría su cumplimiento de entrada esta ley general se plantea como objeto establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación más adelante en el artículo tercero define dicho derecho como aquel que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas este tema no es nuevo de hecho la cuestión del derecho a la educación de la educación superior perdón como derecho o privilegio ha sido un asunto reiterado en el debate académico especialmente después del proceso de explosión de la matrícula ocurrido hacia la segunda mitad del siglo pasado pero qué significa que la educación superior es un derecho y más concretamente cuáles son los compromisos que asumen los estados bueno la legislación nacional internacional perdón señala una serie de compromisos al respecto de los cuales me quiero centrar en el que se refiere a las acciones que se deben realizar para cumplir con su realización entre ellas medidas compensatorias dirigidas a los individuos y colectivos excluidos de la educación asignar los recursos necesarios que aseguren este derecho para todos los ciudadanos o bien cuando los recursos sean escasos demostrar que se hacen los esfuerzos y acciones necesarias para ampliar las oportunidades educativas es decir el tema del financiamiento no puede ser una razón o un pretexto para no cumplir con el derecho a la educación y tres no tomar medidas que atenten contra las garantías previamente existentes o que causen algún retroceso en el ejercicio de este derecho sin duda en el texto de esta ley podrán haber cuestiones que son perfectibles como ya se ha señalado y otras que tal vez no pudieron preverse como decía recientemente Hugo Casanova los cambios que introdujo la pandemia por ejemplo que sin duda nos llevaron a la saga de este cumplimiento del derecho a la educación sin embargo desde mi perspectiva el reto para el estado y las instituciones va a estar en lo que se viene después de esta ley es decir en las leyes secundarias en las normativas políticas y acciones que se tendrán que realizar para concretar las metas planteadas en la ley general todas muy necesarias pero también muy complejas de alcanzar en especial si consideramos que a pesar de que la cobertura en el nivel superior llegaba alrededor del 41% en el ciclo escolar pasado la desigualdad al interior del país continuaba siendo enorme doy un ejemplo la media nacional de alumnos que iniciaron sus estudios en el ciclo 2003-2004 y lograron concluir la educación superior el año pasado es de 27 de cada 100 esta es la media nacional pero hay entidades en donde el promedio está por arriba como por ejemplo la ciudad de México en donde 46 de cada 100 llegan y terminan a la educación superior Aguascalientes y Querétaro en donde alcanza el 42% y Yucatán con 40% en contraste hay estados como Guerrero en donde solo 17 de cada 100 estudiantes que ingresa al sistema educativo llega a la educación superior en Oaxaca la cifra baja a 14 y en Chiapas es el 12% las cifras las estadísticas de la CEP del año pasado nos muestran un país prácticamente dividido con 17 entidades en donde los chicos y chicas que llegan al nivel superior están por arriba de la media y 15 debajo de ellas entre las cuales se encuentran 7 estados del sur y sureste del país Campeche Quintana Roo Tabasco Veracruz Guerrero Oaxaca y Chiapas entonces evidentemente se necesitarán cursos de acción diferenciados porque garantizar el derecho a la educación superior no significará lo mismo en términos prácticos para Aguascalientes o Nuevo León que para Veracruz o Chiapas otra cuestión es lo que implica este derecho en términos de la asequibilidad la cual también ha sido ampliamente discutida en la legislación internacional esta tiene varias dimensiones en primer lugar está la disponibilidad de instituciones educativas y de matrícula para recibir a los estudiantes así como el aseguramiento de las condiciones adecuadas para los aprendizajes y la participación de los alumnos como mobiliario materiales especializados bibliotecas equipamiento tecnológico lo que incluye además de los dispositivos y software una buena red áreas para las actividades deportivas y de esparcimiento entre otras es decir no se trata o sea hacer accesible la educación superior no se trata nada más de tomar las instalaciones de una escuela secundaria o de rentar un espacio para meter a los estudiantes conlleva una serie de condiciones para que todos y todas aprendan y participen en nuestro país hasta el ciclo escolar pasado había poco más de 5.700 instituciones 2.311 del sector público y 3.405 del privado de las cuales en su mayoría desconocemos las condiciones en las que operan especialmente en el sector privado ya lo señalaba el doctor Lomeli en la primera mesa que es el sector que más especialmente las instituciones de absorción de la matrícula son las que más han crecido pero sobre las que menos sabemos en el caso de la educación básica las estadísticas continuas del formato 911 contienen información sobre las condiciones de infraestructura y equipamiento pero para el nivel superior tendríamos que irnos a los informes o anuarios de cada una de las instituciones porque hasta la fecha no disponemos de información de las condiciones en las que estas operan a nivel nacional entendemos que una empresa de esta naturaleza es compleja pero si queremos avanzar en la asequibilidad de la educación superior necesitamos tener una idea aunque sea de manera general de la infraestructura y equipamiento del subsistema que permita trazar líneas de acción para que todos puedan ejercer este derecho con calidad pero la asequibilidad comprende otras dos dimensiones además de esta dimensión material la obligatoriedad y la gratuidad sobre la obligatoriedad en México tenemos dos experiencias relativamente recientes en la educación preescolar declarada obligatoria desde el 2002 y en la media superior obligatoria desde el 2012 actualmente después de 19 años la cobertura en el preescolar está en 71% para el rango de edad mientras que en el bachillerato después de casi una década el indicador está en 83% estos antecedentes nos permiten hacernos una idea de largo camino que muy probablemente tendremos que recorrer para lograr la obligatoriedad en la educación superior la tercera dimensión de la asequibilidad es la gratuidad la cual en México ha generado un fuerte debate desde que el presidente presentara la iniciativa de cambios a los artículos tercero 31 y 73 en diciembre de 2018 las preguntas apuntan por supuesto a la disponibilidad de recursos especialmente cuando no observamos señales muy claras en el gasto público recordemos que en los últimos tres años el presupuesto asignado a la educación escasamente se ha mantenido a nivel al mismo nivel del crecimiento de la inflación lo que ha repercutido en los programas dirigidos al sostenimiento de las instituciones al incremento de la matrícula y al mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa ya lo señalaba el doctor Contreras la gratuidad requiere de dinero de financiamiento sino nada más nos quedamos en las buenas intenciones en nuestra nueva ley se considera la creación de un fondo federal especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en donde sin duda uno de los aspectos que se tendría que considerar es el de los criterios para la distribución de los recursos porque si hay algo que la investigación educativa nos ha demostrado es que la educación pública gratuita no es totalmente gratuita y que en proporción con los ingresos la educación resulta más cara justamente para las personas y sectores más pobres y desfavorecidos el último aspecto que quisiera abordar es el de la inclusión en la educación superior en la ley y esto es algo que debe reconocerse se hace mucho énfasis en la ampliación de oportunidades para aquellas personas y grupos que han sido excluidos total o parcialmente de este nivel educativo por razones económicas de origen étnico lingüísticas de género de discapacidad o cualquier otra y este es un tema presente a lo largo de los diferentes artículos y capítulos de la ley para ello se proponen diversas medidas desde acciones afirmativas y distribución de becas hasta el fortalecimiento de los programas educativos para la eliminación de las desigualdades y de la discriminación sin embargo esto me lleva a preguntar me lleva a preguntarme si se está pensando en el diseño de una estrategia nacional equiparable a la que se hizo para la educación básica porque si bien por una parte el enfoque de la inclusión busca favorecer la participación de todas y todos los estudiantes poniendo atención en los más vulnerables por otra plantea una serie de retos a los sistemas educativos porque una vez más construir instituciones inclusivas no significa únicamente darle un espacio o una matrícula a estos alumnos sino también brindarles condiciones para que aprendan permanezcan y concluyan en la educación hasta ahora de acuerdo con los datos del seguimiento global de la educación de la UNESCO el informe de seguimiento global para América Latina lo que ha ocurrido es que en varios de los sistemas de la región incluido el nuestro se incluye este tema como una forma de atender a la legislación internacional y también a los compromisos nacionales pero al interior de las instituciones no se hace nada o se hace muy poco para erradicar las barreras existentes desde el modelo educativo pasando por las prácticas docentes los trámites y procesos institucionales hasta la infraestructura el resultado es que la falta de condiciones hace que la inversión en educación tenga que ser mayor para estos alumnos y sus familias como en el caso de las personas con discapacidad para quienes los costos se incrementan significativamente por los gastos directos de la educación pero además por gastos relacionados con su discapacidad que no cubren las instituciones como por ejemplo intérprete de lengua de señas impresiones en braille lectores de pantalla adquisición de bibliografía especializada en formatos accesibles y cuando las instituciones no los cumplen no los cubren son ellos quienes tienen que pagar si es que quieren permanecer y continuar o como en el caso de los estudiantes indígenas que de acuerdo con la ONU sus oportunidades de ingreso y permanencia en la educación superior suelen ser de 3 a 5 veces más bajas que para sus pares no indígenas podríamos decir otras cosas por ejemplo del incremento del riesgo de abandono de las mujeres en especial en el proceso de transición entre la educación media y superior o de las consecuencias que se producen cuando los factores de exclusión se cruzan es decir pobreza con discapacidad género y pertenencia a una etnia etc etc entonces por una parte y ya también lo decía Angélica Buendía habría que celebrar que en esta ley hay un fuerte peso al tema de la equidad y la inclusión educativa pero si bien esto puede favorecer las oportunidades de las personas a la par trae consigo una mayor diversidad en la composición del estudiantado y esto exige un trabajo más cuidadoso tanto de los policy makers como también de los directivos y maestros para brindar los apoyos específicos a cada uno de estos colectivos y personas en situación vulnerable y al mismo tiempo identificar las necesidades que tienen en común con el resto de los estudiantes si no hacemos esto corremos el riesgo de continuar individualizando las causas del fracaso escolar es decir diciendo que estos colectivos quedan fuera porque no están capacitados para ingresar a la educación superior y además reproduciendo las condiciones de inclusión excluyente en las instituciones educativas y con esto cerraría mi participación muchas gracias muchísimas gracias por su participación ahora le doy la palabra al doctor Armando Alcántara muchas gracias muchas gracias Ángel muchas gracias Hugo por la invitación realmente es un privilegio estar participando en este evento pues la desventaja de hablar al último es que ya casi todo lo dijeron pero pues voy a tener que repetir algunas cosas porque son algunas de las que me llamaron más la atención pues en primer lugar decir que esta esta ley pues es la culminación de un anhelo que fue buscado durante décadas ya han dicho que hace poco más de 40 años que se expidió la la ley de coordinación de la educación superior y pues hasta ahora se dieron las condiciones ¿verdad? como dicen se alinearon los astros para que pudiera conjuntarse toda esa experiencia todo ese cúmulo de de propuestas que durante estos estas cuatro décadas se estuvieron tratando de impulsar como todos sabemos pues para llegar a este momento se necesitó de ese entusiasmo de la participación de muchas personas este proceso pues ciertamente ha sido muy muy participativo ¿verdad? este ya han enumerado todas las acciones que se hicieron y pues claro recoge también el el trabajo de muchas personas de profesores de investigadores de legisladores de funcionarios pero también de estudiantes porque esta ley recoge muchas de las demandas de las reivindicaciones de movimientos estudiantiles que en estos años también han luchado por ejemplo para el acceso a la educación superior para la gratuidad de tal manera que aunque ellos no hayan participado en directamente en la elaboración ni la confección de la ley pero sí creo que están ahí presentes algunas de sus demandas históricas entonces creo que este es tal vez uno de los principales méritos de esta ley que pudo hacer que participara o que permitió la participación de muchos actores esperemos que otras leyes relacionadas digo con nuestro que hacer por ejemplo esta que próximamente se va a discutir y aprobar la ley de ciencia tecnología e innovación también pudiera tener esta participación tan amplia que tuvo la ley que estamos ahora trabajando bueno también una de las cosas que me llama mucho la atención y que ya lo han señalado creo que todos es el asunto de que hace un amplio reconocimiento a la autonomía y en el incluso pues le dedica varios párrafos a la autonomía y el creo que el tercer párrafo que incluso ya lo mencionó el doctor nuestro secretario general de la de la universidad y que me voy a permitir leer aunque sea repetitivo él ya lo hizo yo también lo voy a hacer pero lo quiero leer porque va a ilustrar el ejemplo que les quiero dar y es ese párrafo que dice ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción séptima del artículo tercero constitucional cualquier iniciativa reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa libre e informada a su comunidad universitaria a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado y bueno esto que está aquí pues me acuerdo que fue en la primera década de este siglo por ahí fines de la primera década donde en la universidad Juárez del estado de Durango ocurrió esta situación que aquí se está mencionando resulta que un día se reúne el congreso del estado cambia la ley orgánica y después le avisan a la comunidad universitaria que han tomado esa decisión de hacer las reformas a su ley orgánica y que ya tienen otro nuevo rector entonces digo el clásico como le llaman en la jerga legislativa el clásico al vaso y entonces pues es un caso concreto en donde no se le pidió a la comunidad universitaria ninguna opinión para cambiar su ley su ley orgánica entonces me parece muy importante habrá otros casos pero este es el que conozco este porque lo seguí más o menos puntualmente pero es un caso que es digo ejemplar y que creo que en ese sentido el que haya se haya puesto este este texto pues es muy importante precisamente para que la autonomía no sea vulnerada en ocasiones por los órganos legislativos estatales entonces me parece pues que ese es el gran valor de esta de este artículo segundo de de la ley bueno después los otros puntos que también ya este en este en esta síntesis que nos presentó el doctor Concheiro pues también son muy muy importantes la cuestión de las garantías de considerar a la educación superior como un derecho humano y obligación del estado que es una cuestión que pues está también derivada de los organismos internacionales de la de la de la unesco y que bueno pues aquí se plasma y esto pues también es que esta ley recoge pues lo que pasaba en 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 esto lo que pasaba en en los años en que empezó la la el gran crecimiento de la de la educación superior que fue pues en los años ochenta pero que también ahora pues tiene una complejidad bastante grande que también ya ya se señaló aquí no tenemos un sistema muy eh grande complejo y heterogéneo no en donde pues como también ya se señaló y seguramente eh los que ya han leído el texto de la ley y conocen el el sistema pues es muy diversificado diversificado tenemos una cantidad que también en los últimos años ha crecido de de los tipos de instituciones verdad ahora tenemos en algún tiempo cuando decíamos universidad era como el sinónimo de institución de educación superior o era la única pero ahora tenemos bastantes tipos de de estas instituciones y creo que el el la ley lo recoge y una de las cuestiones que también pues se considera o yo lo considero como uno de los retos más importantes y que eh el doctor Concheiro pues va a estar encargado de esta tremenda tarea pues de la coordinación de este sistema tan tan complejo tan grande tan tan diverso ¿no? eh una cuestión que me parece importante también es bueno eh el que se le da una una importancia no solamente de nombre sino también de de apoyos concretos a las escuelas normales y formadoras de docentes y esto porque también me parece una reivindicación ya todos sabemos que durante el sexenio pasado pues las eh estas instituciones sobre todo las escuelas normales pues fueron eh fuertemente castigadas ¿no? en el sentido de su eh desprestigio social ¿no? se hablaba de que pues eran instituciones de muy mala calidad que mucho de la de los problemas de la educación eh básica pues era debido a que no había una buena formación y eh se cerraron incluso algunas eh escuelas ¿no? sobre todo de las eh normales rurales entonces esta este compromiso que se establece aquí en en esta ley de fortalecer a a las eh escuelas normales y formadoras de docentes me parece muy importante porque si todos hemos sabido de las eh carencias que tienen y que pues eso les les impide cumplir pues con su compromiso de formar a a los docentes eh otorgándoles una pues una educación eh pues una buena educación para ya ya no decir este lo de la excelencia porque también eh es muy curioso digo eso puede ser es trivial pero a mí me pareció curioso que en toda la 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 ley no aparece nunca la palabra calidad ¿no? este que antes era eh pues favorecida por otros otros eh otros gobiernos los gobiernos anteriores eh entonces eh aquí eh pues el asunto del del financiamiento pues también eh creo que eh nuestro colega Javier Mendoza pues ya nos explicó pues esas eh implicaciones que tiene el financiamiento y que pues este es un elemento que pues va a ser como eh el combustible que va a echar a andar la máquina y ese combustible pues por desgracia digo antes de de la pandemia era un una cuestión complicada y pues ahora eh con 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 toda esta situación que pasó durante estos meses de la contingencia sanitaria pues va a ser que realmente pues los legisladores de la comisión de presupuesto los funcionarios de hacienda los funcionarios de la SEP pues van a tener una tarea complicadísima para pues obtener los recursos suficientes y poder cumplir con todo lo que se está diciendo aquí no pues es una una cosa que pues las propias condiciones del del país pues van a determinar y pues yo confío en la capacidad negociadora aquí de este de Luciano y de los demás funcionarios de la SEP frente a sus compañeros de la Secretaría de Hacienda ¿verdad? y bueno los diputados también las comisiones de educación y de presupuesto pues para poder sacar estos recursos porque creo que una de las cuestiones que salta aquí en cuando uno termina de de revisar la ley y por lo que se conoce de cómo está nuestro sistema educativo no solamente el de educación superior sino en general es lo que ya apuntaron bueno Judit y algunos de mis colegas también de estas profundas desigualdades que tenemos entre las instituciones ¿verdad? es decir esta esta variedad que tenemos de universidades institutos técnicos tecnológicos politécnicas interculturales normales etcétera pues es muy heterogéneo tenemos por un lado ¿verdad? instituciones de excelencia universidades algunos institutos pero también por el otro lado tenemos instituciones recién creadas instituciones de educación superior recién creadas que pues parece ser que en algunos casos solamente están ahí algunos edificios y luego en otros casos incluso pues los están ahí consiguiendo y entonces esto pues muestra esa digo somos un país muy desigual ¿verdad? de eso de principio pero aquí también se está expresando esa gran desigualdad ¿no? de que algunos estudiantes pues vayan a recibir una una formación como debe ser ¿verdad? una buena formación con maestros instalaciones infraestructura deporte cultura etcétera para cumplir lo que es la la educación integral que se ofrece en las instituciones de educación superior pero por el otro lado tenemos muchos estudiantes ¿verdad? muchas instituciones con bastantes carencias y entonces pues ¿cómo hacemos para no tener educación de primera educación segunda de tercera? creo que esa es una seguramente está en la preocupación de Luciano y de pues todos los que creemos que la educación es una acción de justicia y de justicia social ¿verdad? pero tenemos que buscar las maneras de ofrecer una una buena educación ¿no? una buena educación pero para todos ¿no? entonces creo que ese para mí podría ser el principal desafío de las políticas que se van a desprender que ya Luciano nos ha adelantado de esta ley de esta ley pues claro como todo no es una ley perfecta pero claro si es perfectible y esas digamos serían para mí las principales aspectos que yo veo y algunas de las vicisitudes que yo veo en el camino pero me congratulo de que se haya podido cuajar todos estos esfuerzos en esta ley es todo de mi parte muchas gracias muchas gracias doctor alcántara estamos un poco sobre el tiempo pero nos han llegado una buena serie de preguntas en esta sesión se ha planteado el proceso que se siguió para elaborar la ley se ha planteado la amplia participación que hubo de diversos sectores quizá no se habló también de los sectores que no participaron tan activamente en esta ley y que la ley les afecta se habló de la ley como un derecho o sea que establece la educación superior como un derecho humano la gratuidad pero al mismo tiempo se planteó hasta dónde va a poder ser viable esta gratuidad y esta y el cumplimiento de este derecho se presentaron datos sobre las desigualdades que existen en acceso a la educación superior en diversas entidades federativas y se presentaron datos que llevan a la pregunta de hasta dónde podemos seguir individualizando el fracaso a partir de dificultades para dar condiciones para estudiantes que experimentan alguna condición que les dificulta su acceso a la educación han llegado una serie de preguntas me voy a permitir leer prácticamente solo cinco voy a omitir el nombre de quien las hace pero en lo que formulan me parece que está las preguntas de varias de las que nos han llegado la primera pregunta es la ley general de educación superior qué estrategias toma ante la desigualdad social y su incidencia en la transición a la educación superior la segunda pregunta podrá lograr la ley de educación superior una formación integral de los estudiantes nos llegaron bastantes preguntas sobre el sistema de educación normal voy a tomar solamente dos preguntas por qué la ley de educación superior sigue limitando a las escuelas normales para que estén en sumisión y dependencia del ejecutivo una que no es pregunta que es afirmación la ley solo favorece a la educación superior y a las universidades y no a las escuelas normales y una que es también pregunta afirmación dice hay una violación a la autonomía universitaria los rectores viven presiones de reuniones externas o presiones de los gobernadores en sus entidades federativas no sé qué reacción puedan ustedes tener ante estas inquietudes que ha manifestado la audiencia o parte de la audiencia que nos ha seguido en esta transmisión tenemos poco tiempo casi yo les pediría que hicieran una intervención de dos máximo tres minutos si quieren tomar alguna de estas preguntas en el orden que ustedes lo deseen hacer doctor yo nada más para contestar sí con sí 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 con respecto a la pregunta de qué medidas se toman para las desigualdades pues se toma hay muchas en realidad la ley plantea varios aspectos yo voy a señalar nada más algunas el desarrollo de programas para disminuir las brechas de cobertura y excelencia académica realización de acciones afirmativas para los grupos más vulnerables modelos y programas educativos para la eliminación de las desigualdades y la discriminación eliminación para las barreras de aprendizaje y participación a través de equipos multidisciplinarios la cooperación interinstitucional y la vinculación con otras instancias la ampliación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica y el fortalecimiento de los programas educativos así como de las prácticas para su evaluación acreditación y otras bueno si queremos revisar más sobre estas medidas pues ahí está la ley pero yo creo que aquí lo importante de señalar es que esta es una ley general como su nombre lo indica o sea no no esperemos encontrar medidas específicas para atender estos problemas que de desigualdad que sabemos que existen en el sistema educativo justamente lo que yo señalaba en mi participación es que después de esta ley general lo interesante o lo complejo va a ser cómo la cómo se va a concretar en las leyes secundarias en las políticas y programas que se tengan que hacer para cumplir con con lo que se establece como parte del derecho a la educación muchas gracias doctor Díaz Berriga sí doctor Contreras respecto a la a la progresividad presupuestal que se pregunta creo que es importante señalar que como un derecho humano la educación está inmersa en este principio de la progresividad al que se refiere la constitución desde el año 2011 en esta reforma a los derechos humanos y conviene explicar cuando en 1917 se estableció que era una obligación del estado impartir la educación de manera obligatoria no había ni escuelas ni profesores suficientes en aquel entonces la educación primaria era de tres años sin embargo el hecho de llevarlo a la constitución pues hizo que se tuviera de manera progresiva que ir avanzando en este tema y creo que no hay duda de que se avanzó mucho la diferencia es que en aquella época era un derecho social que estaba inmerso pues a la voluntad política a las definiciones ideológicas de los gobiernos a las visiones de cada uno de los gobiernos que se fueron sucediendo a lo largo de este siglo y ahora estamos ante la presencia de un derecho humano y un derecho humano se vuelve exigible y justiciable entonces desde luego que el hecho de haberlo convertido con un derecho humano hará obligatorio el estado y la ciudadanía tendrá mucho más elementos para obligar a que la inversión pública que se tenga que hacer en materia de educación progresivamente tenga que crecer siempre no podrá haber retroactividad no podrá tener retrocesos por lo menos eso es lo que dice la ley digo si conviene acotar por ejemplo que en Ecuador que también lo dice la constitución ahora con la pandemia hay algunas resoluciones de la corte interamericana que le dice a Ecuador oye ya habías establecido esta obligación y con todo y que la pandemia está muy duro no le quites dinero a la educación para meterlo al tema de pandemia desde luego pues que siempre habrá una dinámica pero el hecho de haberlo establecido como un derecho humano porque lo dice el artículo tercero de la constitución y porque los tratados internacionales a los que muy bien se refirió la doctora Pérez Castro harán que la progresividad que se tenga que implementar en este y en los futuros gobiernos sea mucho más exigible y tratemos de que sea mucho más veloz porque finalmente está de por medio el verdadero desarrollo de México de sus ciudadanos y sobre todo la solución de los problemas sociales más importantes así que creo que no podemos decir que con la ley se resuelve el problema y que mágicamente va a caer el dinero pero sí que tenemos las bases jurídicas para desde la academia desde los medios y desde la ciudadanía exigir que se cumpla este derecho humano gracias doctor Contreras alguien más quiere sí doctor Casanova pues sí muchas gracias tomo la la palabra también muy brevemente a mí me parece que el tema de la asimetría y la desigualdad social hoy es sigue siendo uno de los temas estructurales en la educación nacional no solamente en el campo educativo superior pero sí de manera muy muy importante recordemos que las cifras de cobertura en el en la corte etaria correspondiente a la universidad es apenas supera los cuatro de cada diez estudiantes esto quiere decir que tenemos seis de cada diez jóvenes en edad ir a la universidad están fuera de alguna forma de educación superior yo lo que normalmente me pregunto es y dónde están o en mercados paralelos subterráneos en trabajos que no requieren tanta calificación migraron a los Estados Unidos recordemos las trece millones de mexicanos que hoy están del otro lado y lo más grave están engrosando las filas de la violencia en México así que la cuestión educativa superior es una cuestión crucial para este país o sea el problema del bono demográfico en México la oportunidad del bono demográfico pasó a convertirse de oportunidad al problema del bono demográfico que hacíamos con nuestros jóvenes así que yo saludo de verdad esta preocupación del gobierno del Estado mexicano en un sentido amplio por abrir espacios para la educación superior por supuesto no se acaba ahí no es solamente abrir lugares ¿cómo podemos brindar a las y los jóvenes universitarios esto que genéricamente se denomina como calidad educativa? desde mi perspectiva se puede atender poniendo rigor y exigencia académica no excelencia académica que es un criterio vago y que no tira para ningún lado a mí me parece que las dos palabras claves son rigor y exigencia académica y poniendo recursos lo que no se pone a lo que no se le pone recursos no existe poniendo recursos allí donde hace más falta los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal en esa materia a mí me parece que van en este sentido sistema universitario es Benito Juárez con lo que le podamos cuestionar a mí me parece que está buscando responder a una cuestión de cobertura y hay que exigir calidad por supuesto no podríamos limitarnos a aplaudir los esfuerzos gubernamentales a mí me parece que la posición de la universidad es plantear y exigir socialmente mucho más el gobierno no el gobierno me parece que no solamente tiene que crear espacios educativos para los jóvenes sino tiene que crear buenos espacios educativos para la juventud mexicana y esto es algo que desde la universidad nacional hemos estado insistiendo no se trata de plantear de manera facilona reclamos al gobierno federal sino de acompañar los esfuerzos nacionales en el sentido de promover la educación superior y es lo que ha pasado con esta ley la universidad nacional se ha sumado a ese esfuerzo no de manera de insisto facilona simplona de exigir cosas sino sumándose al esfuerzo de construir leyes sociales de plantear políticas públicas para la educación superior con una vocación de justicia social con una vocación democratizante y con una vocación que extienda los beneficios sociales a las mexicanas y a los mexicanos recordemos que en este país solamente el 20% de la población vive en condiciones de no vulnerabilidad social el 80% de la población de este país que es la economía décimo quinta del país vive en condiciones de vulnerabilidad social me parece que esta condición de asimetría hay que irla superando no se puede de manera simplona se puede aterrizando dando forma a diferentes políticas sociales muchas gracias doctor Díaz Barriga y muchas gracias por coordinarnos su micrófono doctor si doctor Luciano el doctor Armando desea alguna intervención como guste Armando yo nada más una cosita de que a las personas que preguntaron sobre la educación sobre las escuelas normales pues precisamente el sistema el sistema nacional de educación superior que se plantea pues lo dice muy claramente que hay tres grandes sectores a los que se va a a los que se va a dedicar pues todos los esfuerzos para el desarrollo que son el sector universitario el sector tecnológico y el sector de la educación normal y formación de docentes entonces esta creo que reserva de que lo confirme Luciano pues eso es una prioridad en en la ley y creo que en las políticas de fortalecimiento de las instituciones de educación superior de este de este régimen nada más gracias yo como el pal del minuto pero dos minutos ¿verdad? uno un minuto largo sí un minuto largo gracias el primer digamos la perspectiva que podemos adoptar es tenemos que adecuar un montón de leyes tenemos las leyes colaterales por ejemplo la de ciencia y tecnología tenemos que adecuar el marco normativo de los estados imagínense la revolución que va a ser meternos en los estados en esta adecuación alrededor de esta ley imagínense etcétera de ahí puede ir en cascada y podemos ver un gran esfuerzo el otro puede ser el camino de todos los lineamientos generales que se derivan de aquí entonces de estos lineamientos yo podría estar aquí hablando una hora de la serie de lineamientos que se derivan de aquí obligaciones nuestras y elementos claves de ahí recogería las acciones que yo considero que van a tener un fuerte impacto de todo lo que hablamos aquí el sistema de información cuando empecemos a discutir con datos en la mano fuertes como hizo Judit aquí de las desigualdades de las inequidades etcétera cuando veamos la geografía de la desigualdad vayamos comparando etcétera tenemos tenemos un camino andado fundamental lo mismo que con el sistema de evaluación y acreditación bueno ese puede ser un camino normativo y seguimos metiéndonos en ese camino pero yo estaría por algo que creo que insinuó Ángel con su sutileza de siempre ¿no? que nos dice Ángel este bueno y los sujetos ¿dónde están? bueno yo diría que esta ley recoge en su profundidad algunos sujetos más que otros porque hay sujetos realmente existentes y otros potenciales sujetos y yo me atrevo a decir esta ley tiene su radicalidad mayor precisamente en las normales es el único sistema que reconoce del artículo 31 al 35 una convocatoria a un congreso que Ángel nos acompañó a inaugurar transformando la idea de por dónde debería discutirse la famosa discusión si de la malla del 2016 que si la del 18 que si esto o si nos íbamos a meter a profundizar en eso entonces tenemos nada menos que un congreso aunque sea consultivo pero un congreso organizado normal por normal fíjense ustedes normal por normal para transformar el sistema digamos de las normales bueno wow yo diría vamos a convocar si a la participación y este el día de mañana está la 21 reunión de la CONAEM que es el Consejo Nacional de Escuelas Normales que va a discutir precisamente la ley y que va a ver hasta dónde tiene el alcance de ese elemento de prioridad enunciado en el artículo tercero y también en la Ley General de Educación Superior creo que eso va a ser interesantísimo pero ahí va a haber una convocatoria general a un gran cambio desde abajo y esos cambios desde abajo van a tener un sentido y de llegar hasta dónde efectivamente la correlación de fuerza los planteamientos sepan moverse de la resistencia a la construcción de un proyecto nacional ¿sí? de las normales entonces yo digo está abierta toda esa posibilidad segundo me atrevo a plantear que lo mismo sucederá con el Congreso Académico de la Universidad Pedagógica Nacional que está identificado en el vigésimo primero transitorio ¡ah caramba! una ley que convoca un Congreso refundante de la UPN disculpen los que conozcan las 74 si mal no no me falla la memoria ¿sí? unidades de la UPN con toda la heterogeneidad con toda la riqueza que hay a nivel nacional perdonen la sacudida esperable es importante ¿hasta dónde van a llegar la UPN? a saber como dirían por ahí allá en Chiapas de donde vengo el día de hoy a saber hasta dónde lleguen tercero la convocatoria al Congreso del Politécnico Nacional que si bien no está aquí planteada es un compromiso y está en la lógica de crear un espacio tecnológico y de la transformación de todo lo que esto tenga que ver y tenemos todo un planteamiento hacia las universidades politécnicas y tecnológicas fundamental está el planteamiento de refundar las universidades interculturales en el ámbito de la ley entonces imagínense ustedes una ley que convoca a los sujetos a construir esa subjetividad transformadora alrededor de un proyecto y por último pero no al final que nosotros hayamos colocado al movimiento yo lo digo al movimiento feminista de nuestras instituciones como un elemento central de reconocido y además con solo 120 días para construir no solamente directrices que ya tenemos porque no íbamos a esperar que fuera publicada la ley ya tenemos las directrices ya las firmamos con mujeres pero tenemos 120 días para tener todos los protocolos todas las instancias para confrontar desde nuestras instituciones en conjunción con el movimiento feminista todo el tema de violencia de género entonces disculpen tiene otra lectura la ley la ley va a ser otra cosa por lo menos y solo me detengo ahí pero podría seguir de los elementos que esto nos va a traer consigo de las fuerzas que puede y cuáles fuerzas hasta donde quieran llegar las fuerzas hasta donde la correlación de fuerzas de hasta donde ellos en su empate y resistencia logren romper y el modus digamos operandi que se convirtió en modus vivendi permita desplegar y cierro con un ejemplo medio especial ¿no? resulta que la coordinadora hoy pone n excusas para volver a clase y el mandado se lo va a comer con la sociedad el sindicato nacional de trabajadores de la educación eso es así de triste pero así va a ser porque tenemos que volver de alguna manera a cierta normalidad y hay una exigencia social sobre ello está bien solo quieren aceptar la vacuna acaba de decir el presidente aquí a nadie se le va a obligar a ir que cada quien asuma su responsabilidad cuidado o sea expliquemos que esto todo está en un gran cambio civilizatorio producto de la pandemia nuestro contexto no se borró por tener una nueva ley el contexto no está determinado perdón yo sé que me me fui más allá y perdón otra vez me va a saludar mi emoción mi amigo ángel que es tan propio pero bueno con mucho cariño perdón ángel no no Luciano agradecemos mucho tu participación agradezco mucho mucho la participación de Hugo de Armando de Raúl y de Judit este ha sido una mesa muy interesante este agradezco en particular que nos han seguido en el canal de YouTube este cerramos de alguna forma esta sesión de trabajo lo que no se implica que no sigamos trabajando analizando discutiendo tanto la ley de educación superior como este el propio sistema nacional de educación superior que esta ley propone crear a nombre del ISUE les deseamos muy buenas noches y esperamos verlos en el siguiente evento que organicemos hasta luego damos por concluido este evento informándoles que lo pueden ver en el canal de YouTube del Instituto a todas y todos muchas gracias y muy buenas noches hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.